6 en punto de la mañana y así empezamos Central de Noticias ATV. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy estamos listos ya para empezar una nueva jornada informativa, así que vamos con nuestros titulares. El chofer imprudente busse en Potro contra un puente en la avenida La Marina y dejó más de 20 personas heridas. Aparentemente iba a velocidad y no calculó la altura. Se entregó. Edu Saetone durmió en la sede de requisitorias tras ordenarse su encarcelamiento por atropellar y causar la muerte de una anciana en el año 2002. Se unirán a la búsqueda. Hoy viajarán al Cusco. Padres de Española desaparecida hace más de nueve días. Cámaras de hotel captaron por última vez a la extranjera de 28 años. Dio su testimonio, conversamos con el electricista que sobrevivió al ataque de temidas peperas. Mujeres les dieron potente somnífero a él y a su amigo que finalmente falleció camino a un hospital. Violencia en protestas denuncian que importación de papa arruina a productores nacionales. Hubo quema de llantos y bloqueo de carreteras en paralización. Y a escasos días de la visita del papa a Francisco, el alcalde de Surco, ruega a delincuentes no robar durante la misa que se realizará en la base aérea Las Palmas. Bien, empezamos de inmediato con esta alerta informativa. Son ya las seis y dos de la mañana y vamos a irnos hasta el aeropuerto Jorge Chávez porque les cuento que ayer llegaron desde España los padres de esta joven que está desaparecida en el Cusco hace ya casi diez días. Sus padres llegaron ayer y hoy muy tempranito han tomado el vuelo Lima a Cusco porque quieren estar ahí, quieren ubicar a su hija, quieren incluso ayudar a la policía en todas estas labores. Y por ende vamos con Paul Jiménez en vivo y en directo quien ha estado precisamente con estos dos señores, con la familia Salazar Ayala, para que nos comente un poco cuáles son las expectativas de estos padres de familia en medio de esta situación. Vamos a escuchar lo que ha dicho la señora Alexandra Ayala, madre de Nathalie, antes de abordar el avión rumbo al Cusco. Muy buenos días, no sabemos todavía ninguna noticia. Estamos yéndonos allá a reunirnos para saber todo lo que pasa y todas las cosas que hayan estado investigando hasta el día de hoy. ¿Se sabe que desde el 24 llegó al Perú y el primero y el 2 ya no se sabe nada? Desde el día 2 de enero, sí, no se sabe nada de ella. Y va a Tombo de Moray, me parece, ¿no? Sí, me dice que a Moras de Moray. ¿Y por qué decidió tomar un tour sola y no con guía o compañeros? Porque ella ha estado todos estos, casi estos dos meses y días sola, pero ha ido haciendo amigos en el camino. Entonces le van conociendo mucha gente y todo lo demás. Ella era eso, o sea, quería hacer el tour sola, pero siempre se ha cuidado y siempre ha estado bien acompañada por otros compañeros que ha ido buscando en el camino. ¿Y por qué decidir viajar desde el 24 y pasar las fiestas aquí en nuestro país? ¿En algún familiar? No, nadie, no, nadie, sino que era una aventura, que era un sueño que ella quería hacerlo. En todo caso, ahora que está yendo al Cusco, ¿usted qué espera decidir de las autoridades allá? Lo necesito más apoyo, o sea, saber que mi hija se la está buscando como es debido y saber que cada uno está colaborando, tanto de los que tienen vídeos, todo eso, para poder encontrarla a mi hija. ¿Hay una cámara de seguridad que se la ve en el hotel que estuvo ahí? ¿Es ella certificadamente? Sí, es ella, es mi hija, es mi hija. Entonces, en algunas cámaras se la sigue viendo, pero hay diferentes sitios que todavía no nos facilitan los vídeos para poder confirmarle que está mi hija yendo para estos sitios. ¿En todo caso se está pidiendo que por favor agilicen las investigaciones, que la busquen con más intensidad? Sí, la estamos pidiendo, por favor, gracias a las autoridades, al consulado español, al consulado ecuatoriano y también al consulado del Perú, nos están ayudando, a los señores policías que nos están agilitando esta situación. ¿Cuándo regresa usted a España? Si Dios quiere, lo más pronto posible. Apenas le encuentre a mi hija, nos irnos. ¿Con quiénes ha venido? A las 5 y 20. ¿Con quiénes viene usted? Con mi esposo. Marcelo Salazar. Marcelo Salazar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en imágenes teníamos entonces las declaraciones de la señora Alexandra Ayala, acompañada de su esposo, el señor Marcelo Salazar. Ambos son padres de Nathalie Salazar Ayala, esta muchacha de 28 años, nacida en Ecuador, pero con residencia en España. vino precisamente desde Barcelona para pasar estas fiestas de fin de año en el Cusco, recorrer todo nuestro país, pero misteriosamente el 2 de enero, ella sale de su hospedaje, le pide al vigilante, algunas referencias para llegar a la zona arqueológica de Moray, y desde ahí, desde que caminó por esas calles del centro del Cusco, nadie sabe nada de ella. Su familia, sus padres sumamente preocupados, llegaron a Lima y ahora se unen en las labores de búsqueda porque quieren regresar a su país, a España, con su hija. Así que nosotros vamos a seguir muy atentos a este caso, vamos a estar también en el Cusco para el recibimiento que ellos tendrán por parte de la policía, quienes también los están esperando para que puedan aportar algunos indicios importantes en medio de estas labores. 6 y 6 de la mañana y ahora vamos a comentarles que al menos 25 personas quedaron heridas en un accidente que ocurrió, vean ustedes, en el cruce de las avenidas Brasil con La Marina, exactamente en el distrito de Pueblo Libre. Esto ocurrió cuando un vehículo de transporte público de la empresa Etraskepsa se empotró contra un puente, aparentemente debido a la velocidad, porque no habría calculado la altura. El conductor de bus de placa F4F898 fue llevado hasta la comisaría de Pueblo Libre. Los afectados fueron también trasladados a distintos nosocomios para su oportuna atención, ya que cuando ocurrió el accidente, miren ustedes, este tremendo bus de transporte público iba lleno de pasajeros, por eso varios de ellos, al menos 25, han resultado con severas heridas, golpes, policontusiones y así han sido derivados por los bomberos hasta distintos hospitales. Ahora, lo que llama la atención y lo que será parte de las investigaciones es, ¿qué fue lo que ocurrió? Este bus siempre transitaba por la zona, porque al parecer era su ruta, como en esta oportunidad chocó con la parte superior de un puente, ¿verdad? Y esto es debido a que a la velocidad, por ir tan rápido, pues ha raspado toda la parte superior de la parte de su bus, e incluso habría ido por la auxiliar, ¿no? Por la auxiliar de la avenida Brasil con Javier Prado, una zona que no está permitida para el paso de estos tremendos buses. Y claro, la imprudencia ha generado que más de 25 personas terminen heridas. Y ayer, en horas de la noche, vecinos de Santanita reportaron un desborde del río Surco. El hecho ocurrió al promediar las 7 de la noche en las principales calles del distrito, como vean ustedes la avenida Imperial, Los Chancas, hasta la propia avenida Encalada. El anievo se produjo por el desborde que incluso causó gran confusión vehicular. Varias viviendas resultaron afectadas debido a que el agua llegó a ingresar a varios de estos predios. Miren ustedes la cantidad de agua que se desbordaba del río Surco. Y ahí vemos algunas viviendas afectadas. Mira, ¿sabes qué posición? La posición, el baño, sí. ¡Ah, su madre! Todo, la ha malogrado. Ha entrado. Ahí, ahí me decía alfombro, ahí me saqué. Miren ustedes estas imágenes de cómo se han visto afectadas varias familias por el desborde del río Surco. Esto ha ocurrido anoche en el distrito que lleva el mismo nombre. Es gran cantidad de agua que salía de los canales de este río, que en su mayoría se utiliza para el riego de las áreas verdes. No solo obstaculizó el tránsito, como ustedes pueden ver en imágenes, porque los vehículos tenían que descender la velocidad para transitar, sino que además muchas viviendas se vieron afectadas con el agua que ingresaba sin poder controlar la situación. Esta mañana y en solo algunos minutos vamos a estar conversando con estas personas, estas familias que han tenido que dormir en medio del agua, literalmente, porque todas sus viviendas, habitaciones, cocina, incluso electrodomésticos, los han perdido debido a esta circunstancia. Y vamos también a comentarles que un grupo de transportistas del terminal terrestre de Fiori decidieron quemar llantas a la altura de la Panamericana Norte como rechazo a lo que será su inminente desalojo. El tráfico se detuvo por cerca de media hora en la avenida Tomás Valle. Al menos 200 policías llegaron para poner en marcha esta medida de desalojo, pero se tuvieron que retirar debido a que recién la notificación es para el viernes. Cabe señalar que existe una resolución judicial que indica que ese terreno no puede ser vendido. Sin embargo, una empresa constructora les vendió a los ocupantes aquel inmueble. El juez que ordenó el desalojo determinó la anulación de esa venta y por ende los transportistas del terminal terrestre de Fiori tendrán que retirarse del lugar según disposición judicial. Por ende, esta situación como medida de protesta y que complicó, por supuesto, de sobremanera el tránsito por la zona norte de Lima. Y con estas imágenes, amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero no se vaya de nuestro programa porque al volver vamos a estar en vivo y en directo con nuestra compañera Jacqueline Martínez desde la sede de Requisitorias. ¡Atención! El músico Edu Saetone se entregó anoche a la justicia. ¿Cómo han sido sus primeras horas en el lugar? Jacqueline nos lo cuenta. Jackie, buen día. Así es, la primera noche de Edu Saetone en manos de la justicia. ¿Cómo se entregó? ¿Qué es lo que le depara para el día de hoy? Lo sabremos en breve al retornar. Muy bien, Jackie, regresamos contigo entonces con esta importante información, pero también con lo que han sido violentas protestas al interior de nuestro país. Se trata de los productores de papa, quienes estaban sumamente molestos por distintos pagos que no estaban llegando a sus bolsillos. Anoche, con una conversación del Ministerio de Agricultura, se ha levantado la paralización y todos los detalles, usted los sabrá luego de la pausa. Pero también, feroces marcas, una vez más, al ataque. Protagonizaron un espectacular asalto en Lince y se llevaron 60 mil soles de un vehículo. Miren ustedes, en plena intervención de la policía. Con todo eso regresamos, pero también presentándoles el papamóvil. Y la atención, hoy vamos a conocer el vehículo oficial que trasladará a Francisco por las calles de Lima, de Trujillo y Puerto Maldonado, acondicionado especialmente para que el papa esté en contacto directo con los peruanos. Con esto y mucho más, regresamos 6 y 13 de la mañana. Estamos de vuelta, gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Central de Noticias ATV. Y vamos de inmediato a mostrarles cómo feroces marcas protagonizaron un tremendo asalto ayer en la tarde en Lince. Ellos interceptaron a un empresario a la salida de un banco y le arrebataron 60 mil soles. Atacaron a balazos a plena luz del día y se llevaron 60 mil soles. Cámaras de seguridad registraron la conmoción que dejó el ataque de un grupo de delincuentes al conductor de este auto color negro. Un trabajador que transportaba un maletín con la suma de dinero. A las 3 de la tarde, Luis Trevejos, conductor del mencionado vehículo, regresaba junto a su empleadora, Eugenia Quevedo, de un conocido centro comercial en Surco, donde habrían retirado 400 mil soles. Según información policial, al llegar a la avenida Rizo, en Lince, la mujer descendió del vehículo con parte del dinero para realizar un pago, dejando 60 mil soles en un maletín negro dentro de la maletera del auto. Solo dos cuadras después, en la calle Julio Cetello, delincuentes a bordo de una camioneta interceptaron a Trevejos, haciendo a su vez que su vehículo choque con este otro autotaxi. Han apuntado a todos, yo no me he movido y al señor le han quitado su dinero, eran los 3, 4, 4 personas, todos con... ¿3 personas? Todos con armas. ¿A ti también te apuntan, dominazos? Claro, claro, sí. Hicieron un disparo, un disparo y de ahí sacaron algo y se fueron. Venía la señora con un nietecito, y ahí ha sido que ha habido toitito ese disparo de acá, y la señora entró en pánico que ha comenzado a gritar. En segundo, los delincuentes partieron con el botín. Agentes de criminalística llegaron al lugar. Quien no podía creer lo ocurrido era Eugenia Quevedo, la empresaria dueña del dinero, de quien se supo maneja un negocio textil que fabrica uniformes policiales. Por su parte, Luis Trevejos fue derivado a la comisaría del sector, donde brindó su manifestación por más de 3 horas. Con personas encapuchadas y con pistolas. Me han disparado adentro para quitarme el dinero, pero me he tratado... ¿Te diste cuenta que te estaban siguiendo? No, solamente me cerraron. Trevejos fue llevado a la dirinclida de Miraflores, donde pasará nuevas pericias. Agentes de esa dependencia están ahora a cargo del caso. 6.23 y el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente, donde lamentablemente falleció un taxista y su pasajera en plena Panamericana Sur. Quedaron atrapados entre los restos del vehículo. Taxista y pasajera fallecieron tras impactar contra un camión en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur en Surco. Yo venía por mi carril que me corresponde. Resulta que siento un impacto, paro, me bajo y veo que la otra se vea... me ha chocado por atrás, ahí está la huella. Eran las 4 y media de la mañana cuando el conductor del taxi, Álvaro Villegas Ramos, de 36 años, impactó contra la parte posterior de la pesada unidad. Aún estaba oscuro y los reflectores laterales no se podían ver. Estaban desgastados. Miren, miren cómo está el oxidado. No aguanta, o sea, ahoga suena que el impacto se quiebra automáticamente y se introduzca el vehículo dentro de esta plataforma. Señores, es negligencia, netamente negligencia que el propietario y los conductores de no tomar las medidas de prevención. Por la forma en que quedó la unidad con el techo levantado y el parachoque destruido, no se descarta, según la policía, que el taxista con 10 años de experiencia haya ido a excesiva velocidad. La joven que tomó el servicio del taxi también murió. Ella fue identificada como Marta Soto Ramos. Familiares del conductor llegaron al lugar del accidente. Él tiene sus hijos en el extranjero. Él vive solo con sus padres. ¿Cuántos hijos? Dos. Después de dos horas, los cuerpos fueron liberados y trasladados a la morde de Lima. 6.24 en tanto, la familia del electricista que murió en manos de temidas peperas exigen justicia. La víctima y su amigo habrían sido dopados con somníferos para dominar a pacientes que reciben tratamiento psiquiátrico. Coquetea con sus víctimas, sonríe y levanta el vaso con cerveza como invitándolos a beber más. Estas son imágenes exclusivas de una presunta pepera que acabó con la vida de un hombre y dejó a su amigo al borde de la muerte para robarles todo su dinero. La tarde del último lunes, David Muñoz, David Salazar y un amigo conocido como Osvaldo, quienes trabajan como electricistas en Las Balvinas, decidieron ir a un bar en la avenida Argentina, en el cercado de Lima. Las mujeres aceptaron las cervezas y tras acabar del IVAR, se trasladaron a un segundo local, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Colonial. En estas imágenes se aprecia a los tres amigos y a una de las mujeres, libando antes del fatal desenlace. En la mesa se observan hasta dos botellas de licor. La víctima, quien lleva polo naranja, conversa con su amigo Osvaldo, quien está ubicado a su izquierda. Sonríe en todo momento, mientras que la mujer ya tiene todo listo para darle el potente sedante. Uno de ellos se retira del lugar y deja a sus dos amigos en compañía de las dos mujeres. Desesperado, Osvaldo llama a la policía y lleva a sus dos amigos hasta el hospital Loaiza. Lamentablemente, David Muñoz llegó cadáver al centro médico, mientras que David Salazar fue revivido con el uso del desfibrilador. Según las autoridades, los sujetos habrían sido dopados con un potente somnífero utilizado para dormir a pacientes que reciben tratamiento psiquiátrico. Esa mujer es de empresa, por favor, porque somos pobres, no nos van a apoyar. Por favor, queremos una pica de justicia. Según la policía, las mujeres serían de la zona de Cárcamo. Si usted la reconoce, de aviso inmediato a la Divin Cricentro, está a cargo de las investigaciones. Y frente a este caso, tenemos el dramático testimonio de un hombre que sobrevivió al ataque de las temidas peperas. Su amigo falleció camino al hospital, pero él tiene muchos detalles que comentar frente a esta historia. Acabó al borde de la muerte, tras ser dopado por peperas en un bar en el centro de Lima. En exclusivo, el testimonio de David Salazar Romero. Quien sobrevivió de milagro a los potentes sedantes que dos peperas mezclaron en su cerveza. Su amigo David Muñoz no corrió la misma suerte y perdió la vida, producto de la mortal combinación. ¿El vaso está servido? No, en ese caso le voy a hacer un bebé. Yo no sé, no me acuerdo nada, nada, nada. No, solamente me acuerdo de que estaba sentado, la chica estaba sentada en un costado y de ahí... Según Salazar Romero, aquel día llegó a este bar junto a dos amigos. El siguiente recuerdo que tiene es en la unidad de emergencia del hospital Loaiza. Un amigo que se encontraba con ellos y quien se retiró por algunos minutos, logró salvarle la vida. Me desperté en el hospital, ya casi las tres de la tarde, creo, y así, al día siguiente no sabía nada de lo que había pasado. Estaba entubado, no sabía qué es lo que había pasado, nada. Me han desfibrilado, me han hecho todo para poder salvarme la vida. A mi compañero también hicieron lo mismo, pero él no resistió. En este video de las cámaras de seguridad del bar, se observa a David conversar con una de las presuntas peperas. Así recuerda a otra, quien no aparece en la escena. Era parecida, también tenía cola, pero era más chiquita. Tenía una apariencia como de 17, 16 años, 18 años. Trigueña, bajita. Estaba con una, mucho rastecada, negro y muy polvo. Polvo, no me acuerdo, no veo el color del polvo. Una de ellas me comentó que vivía por el Agustín, la otra vivía por Independencia, vivían por ahí, estaban por ahí solamente de casada. Pero, ¿cuál fue el medicamento que le dieron a la pareja de amigos? Un equipo de ATV Noticias pudo demostrar lo fácil que es adquirir las potentes pastillas frente al hospital Loaiza. Primero, solicitamos el medicamento en una farmacia, pero nos negaron la venta por no contar con receta médica. Luego, este sujeto de polo negro nos ofreció las pastillas y nos hizo esperar por algunos minutos. Previo pago de 20 soles, nos entregó un blister con 10 clonazepam. ¿Cuántas minutos? ¿Quién lo dijo? Hemos comprado clonazepam, hemos llegado al frontis del hospital Loaiza y hemos conversado con unos jaladores que se ubican en la parte posterior. Ellos nos han cobrado 20 soles por 10 pastillas de clonazepam. Una sola de estas pastillas puede ser mortal. Finalmente, la víctima fue enterrada en el cementerio de Villa María del Triunfo, mientras que su amigo aún continúa recuperándose. Bueno, increíble, entonces, ya hemos quedado, ha quedado comprobado cómo estas mujeres, pues pueden conseguir fácilmente estos medicamentos, que si bien siempre se venden bajo receta y supervisión médica, pues hay jaladores, hay gente que aprovechando y por ganarse algunos soles más, pues vende los medicamentos sin pedir ningún tipo de receta, como ha quedado comprobado en el informe que acabamos de transmitir para ustedes. Es realmente un tema que todavía está en plena investigación. 6.32, salieron a la luz imágenes que muestran el instante en que una joven, pues, intenta tomar un taxi, pero está desnuda. ¿Por qué? Porque escapaba de las garras de un falso productor de televisión. Él le ofrecía trabajo, pero la adopó y la llevó a un hotel. Mira lo que dice el policía, tengo una niña violada abajo, usted dice que el policía dice que no es su problema. Intentan ingresar a como dé lugar a este hostal. Minutos antes encontraron a una joven desnuda en la calle que apenas logró decir haber sido ultrajada al interior del lugar, ubicado en la cuadra 2 de la calle Darío Valdizán, en San Martín de Porres. A gritos exigían que arresten al abogado Luis Lechira Ramos, de 44 años, quien fue encontrado desnudo en la habitación 407, la misma de la que logró escapar su víctima. Lo acusan de violación, de haber dopado a una jovencita de 19 años, a la que con engaños citó a una pollería ofreciéndole un falso empleo. En este restaurante ubicado en la cuadra 1 de Javich, el atacante habría echado somníferos a la gaseosa que la invitó. Juntos habrían tomado un taxi y de allí ha emprendido camino al hostal Adrián, ubicado a pocas cuadras. La víctima de 19 años, estudiante de la Universidad La Católica, buscaba empleo y el agresor, quien se hizo pasar como productor de televisión, la contactó con una falsa identidad por Facebook. Es así que se concretó el encuentro. La víctima logró salir por sus propios medios del hostal, donde un peatón la puso a buen recaudo. Estaba en nada, así, aterrada, totalmente como que aterrada, en shock. Joao Kiche Martínez decidió ayudarla, llamó a la policía, mientras él mismo ingresaba al lugar. Así lograron la detención de este sujeto, que tendrá que afrontar cargos por tentativa de violación. El detenido fue trasladado a la fiscalía. 6.34 y a pesar que su identidad aún es un misterio, peritos sospechan que la víctima del crimen de la maleta tendría entre 20 y 26 años. La mujer no presentaría golpes en la cabeza, tampoco disparos. Vamos a ver a continuación cómo va el avance de estas investigaciones. Poco a poco, más datos sobre su identidad van saliendo a la luz. El odontograma realizado a la mujer de la maleta indica que su edad sería entre 20 y 26 años. De acuerdo al estudio odontológico, se presume un rango entre 23 años, aproximadamente, 3 años más arriba, 3 años más abajo, más o menos un promedio entre 20 y 30 años. ¿Y cuánto tiempo tendría ese día? Aproximadamente, 15 días desde el día que se halló el cadáver, más los días que está transcurriendo. La víctima, según los especialistas, tendría una estatura menor a un metro sesenta. Pese al avanzado estado de descomposición, los peritos han logrado rescatar el índice derecho para el necesario examen dactilar. Es de rehidratación de tejidos en base del índice que se pudo rescatar, que fue la única a aprovecharlo, el índice del dedo derecho. ¿Este examen cuánto tiempo podría durar? Es una cuestión relativa por cuanto en realidad está muy dañada las crestas papilares. Las primeras investigaciones arrojan que la mujer no ha tenido golpes en la cabeza, ni ingreso de balas. No visualiza, no se aprecia a la vista signos de violencia, ¿no? Justamente los médicos que tampoco todavía hasta donde yo sé no han podido determinar exactamente la causa de muerte debido al estado de descomposición y putrefacción en que se encuentra el cuerpo, ¿no? ¿Se ha descartado el envenenamiento? Se está descartando, ya todos están en proceso de evaluación de exámenes, ¿no? Que hay que realizar. Sus prendas de vestir siguen siendo claves. La víctima usaba un jean marca Valesa y costosas zapatillas Bepure que se venden en Perú y Argentina. Hay que tener en cuenta que la marca de zapatillas Bepure es una marca argentina, pero que también se comercializa acá también en el Perú. No es muy común, pero sí se comercializa también en el Perú. Al igual que el pantalón de vestir que corresponde a un jean, ¿no? Pero sí se comercializa acá, no muy común, pero sí se comercializa también acá. El raspado de huesos para extraer el ADN y la superposición de imágenes de rostros de mujeres desaparecidas son exámenes que los peritos de criminalística también van a realizar. Ahora todo está centrado en la prueba dactilar, que este viernes podría revelar la identidad de la mujer asesinada. Y ahora les contamos que llegaron a nuestro país los padres de la ciudadana española que desapareció hace varios días en el Cusco. Esta mañana viajaron hasta la ciudad imperial para emprender la búsqueda. Que la amo, que la amamos todos, que la necesitamos, que sus amigos, que sus hermanas, la familia entera está con ella. Que todo el mundo se ha volcado, que gente que ni siquiera hemos conocido se ha volcado para ayudarnos. ¿Quién la tiene? ¿O dónde está? ¿Dónde desapareció mi hija? Llegaron desde París con la esperanza de encontrar a su hija Nathalie Salazar Ayala, quien lleva nueve días desaparecida. Llegó en octubre al Cusco y el primero de enero iba a tomar un tour hacia las ruinas de Mora, pero nunca regresó al hostelero donde se hospedaba. Nos comunicamos el día 31 hasta las 7 de la noche hora española y siempre su palabra favorita ahora, hola caracolas familia. Es la única y que estaba bien. Su desaparición es un misterio. Las cámaras de seguridad del hotel Parihuana donde se hospedaba captaron los últimos momentos en los que fue vista. Que las autoridades den ahínco en esto de las grabaciones para saber dónde se encontraba mi hija la última vez. Con la policía de aquí del Nacional, la del Cusco, que se comuniquen y les den cualquier información a ellos. Ella contrató un tour para ella visitar sola, o sea, o con otros amigos que se haga por el camino. La policía ha confirmado que nunca tomó el tour. Sin embargo, han iniciado una intensa búsqueda en la zona de Urubamba con rescatistas y expertos en montaña. Sé que están rastreando la zona, sé que la están buscando, nada más. Encontrarla viva como toda madre y llevármela. Esa es mi esperanza. Alexandra Ayala llegó en compañía de su esposo Marcelo Salazar. Agradecieron al consulado español y ecuatoriano por el apoyo. Mañana viajarán hacia el Cusco para realizar la búsqueda con la policía. Bueno, y esta mañana los padres de Nathalie Ayala viajaron hasta la ciudad del Cusco. Y antes de abordar el avión nos dieron estas declaraciones. Muy buenos días. No sabemos todavía ninguna noticia. Estamos yéndonos allá a reunirnos para saber todo lo que pasa. Y todas las cosas que hayan estado investigando hasta el día de hoy. ¿Se sabe que desde el 24 llegó al Perú y el primero y el 2 ya no se sabe nada? Desde el día 2 de enero, sí, no se sabe nada de ella. Y va a Tampo de Moray, me parece, ¿no? Sí, me dice que a Moras de Moray. ¿Por qué decidió tomar un tour sola y no con guía o compañeros? Porque ella ha estado casi estos dos meses y días sola, pero ha ido haciendo amigos en el camino. Entonces le van conociendo mucha gente y todo lo demás. Ella era eso. O sea, quería hacer el tour sola, pero siempre se ha cuidado y siempre ha estado bien acompañada por otros compañeros que ha ido buscando en el camino. ¿Y por qué decidir viajar desde el 24 y pasar las fiestas aquí en nuestro país? ¿En algún familiar? No, nadie. No, nadie. Sino que era una aventura. Era un sueño que ella quería hacerlo. En todo caso, ahora que está yendo al Cusco, ¿qué espera decidir de las autoridades allá? Lo necesito más apoyo. O sea, saber que mi hija se la está buscando como es debido y saber que cada uno está colaborando, tanto los que tienen videos, todo eso, para poder encontrarla a mi hija. Hay una cámara de seguridad que se la ve en el hotel que estuvo ahí. ¿Es ella certificadamente? Sí, es ella. Es mi hija. Es mi hija. Entonces, en algunas cámaras se la sigue viendo. Pero hay diferentes sitios que todavía no nos facilitan los videos para poder confirmarle que está mi hija yendo para estos sitios. ¿En todo caso se está pidiendo que, por favor, agilicen las investigaciones, que la busquen con más intensidad? Sí, la estamos pidiendo, por favor. Gracias a las autoridades, al consulado español, al consulado ecuatoriano y también al consulado del Perú, nos están ayudando, a los señores policías que nos están agilitando esta situación. ¿Cuándo regresa usted a España? Si Dios quiere, lo más pronto posible. Apenas le encuentre a mi hija, nos irnos. ¿Con quiénes ha venido? A las 5 y 20. ¿Con quiénes viene usted? Con mi esposo. Marcelo Salazar. Marcelo Salazar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Te agradecemos. 6.41 de la mañana y atención con esta alerta informativa porque veíamos a la pareja Salazar Ayala solo minutos antes de partir a la ciudad del Cusco. Esto ocurrió en horas de la madrugada, pero ya en la ciudad imperial, pues está todo ya a la espera de su arribo. Vamos a entrar en contacto con nuestro compañero corresponsal en Cusco, Nilo Romero, para que nos comente un poco si es que ellos ya llegaron o no y cuál es la expectativa. Nilo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alicia, buenos días. Sí, efectivamente estamos con gran expectativa aquí esperando la llegada de los padres de la turista española que ha desaparecido hace unos días atrás. Todavía no se ha logrado detectar la imagen de las dos personas, pero sin embargo estamos aquí esperando desde muy temprano para poder informarles también adecuadamente. Bueno, como ustedes entienden, este tema también ha sido de interés de la población cusqueña y por supuesto también de la Policía Nacional que en este momento está intensificando la búsqueda en todo el sector donde presumiblemente se habría dirigido. Aunque por ahí nos indican los que controlan el parque arqueológico de Moray, que no habría registrado su ingreso a este parque, mucho menos también al parque de Maras. Por consiguiente, la turista posiblemente no haya llegado a su destino que inicialmente habría indicado al salir de su hospedaje. Estamos a la espera de que haya alguna información hoy día porque la Policía Nacional, tanto de alta montaña y la Policía Canina, está intensificando la búsqueda en toda la zona donde posiblemente se habría dirigido. Estamos a la expectativa, Alicia, para poder también detallarles con imágenes inclusive si es que hubiese más adelante. Claro que sí, Nilo. Bueno, te comento que los señores Alexandra Ayala y Marcelo Salazar han salido de Lima a las 5 y 20 de la mañana rumbo al Cusco, así que su arribo es en cuestión de minutos. Y vamos a regresar contigo, Nilo, más adelante precisamente para tener estas imágenes, esta información, pero sobre todo qué labores hará esta familia, esta pareja con la Policía Nacional que ha avanzado en las investigaciones, pero lamentablemente todavía no se sabe nada del paradero de Nathalie Salazar Ayala. Con eso vamos a regresar más adelante, amigos, porque a las 6 y 44 también queremos mostrarles los disturbios y desmanes que se produjeron en el segundo día de la huelga agrícola en varias ciudades de nuestro país. Los productores se oponen a la importación de papa precocida, pero anoche llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y ha decidido levantar esta medida. La protesta recrudeció en el segundo día de huelga. ¡No la exportación de papa cancerígena! ¡No, cabrón! En la vía Libertadores, a 15 kilómetros de Ayacucho, los productores de papa destrozaron parabrisas y reventaron los neumáticos de los vehículos, parados ante el bloqueo. Y como a las 5 de la mañana llegaron una cantidad de personas y empezaron a bajar las llantas, pero con una cizalla cortando todos los pitones. La policía despejó la zona. Más de 300 unidades, entre ellas varios buses, resultaron afectados. Varios tramos de la carretera central, como el ingreso a Huancayo, se convirtieron en puntos de concentración de la protesta. Agricultores de Tarma se trasladaron hasta La Oroya por esta vía. La paralización llegó hasta Andahuaylas, donde los negocios permanecieron cerrados ante la marcha. La vía hacia Bankai también quedó obstaculizada. En Huánuco se quemaron paneles publicitarios durante la madrugada. Los dirigentes reiteraron que la importación del producto afecta a su precio de venta en las chacras, llegando hasta los 10 céntimos. La importación desmedida de la papa precocida, que proviene de la Comunidad Económica Europea, y necesitamos una verdadera política agraria que cambie todo este sistema para el beneficio de los productores nacionales. Una comitiva de los productores viajó a Lima para reunirse con representantes del gobierno. 6.46, vamos ahora a Chosica, donde los vecinos están en alerta máxima debido a la intensa lluvia caída durante varias horas de ayer. Temen incluso que las precipitaciones continúen causando serios estragos. Por favor, hagan algo para que las máquinas de donde están en las laderas de los ríos vayan a salir. Es el pedido de ayuda por parte de atemorizados vecinos de Chosica, ante la intensa lluvia que los sorprendió este miércoles. Porque mira, está lloviendo demasiado, mira el sonido, escuchen por favor, está lloviendo demasiado. Tenemos temor de que hagan máquinas y la gente que vive en las laderas del río, las laderas de las quebradas, por favor, que se retiren. Precipitaciones que tuvieron mayor fuerza en Matucana. Desde sus casas, vecinos eran testigos de cómo las calles se convertían en riachuelos. Las lluvias también se registraron en diversos distritos de Lima Metropolitana. Al amanecer, el panorama era sorprendente. Calles y veredas estaban humedecidas y charcos de agua se formaron en medio de las pistas. Sí, efectivamente han sido de moderada fuerte intensidad en varios sectores. Lo atípico ha sido de que esta lluvia se ha presentado en un corto periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo habrá durado? Por ejemplo, en el caso de la Molina ha durado menos de una hora y en el caso del aeropuerto también. Entonces, lo más importante ha sido que ha sido en un corto periodo de tiempo para varios distritos. Sin embargo, por ejemplo, para la zona de Chosica la lluvia ha durado alrededor de cuatro horas. Pese a la intensidad de la lluvia, no se superó los valores estimados en los acumulados por metro cuadrado. La Molina que ha acumulado 0.6 milímetros, lo cual está dentro de rango en un acumulado diario. Sin embargo, si analizamos, esta lluvia es un valor que se puede acumular durante 24 horas y en este caso específico se ha acumulado durante menos de una hora. Es por eso que hemos sentido que la lluvia ha sido mucho más intensa. Cenami informó que estas precipitaciones se podrían volver a repetir en estos días, pues se ha dado inicio a la temporada de lluvias. En este caso muy específico, es lo que nosotros llamamos una lluvia de verano, que es normal para esta temporada. En tanto, el ejército desplegó 100 soldados y proporcionó maquinaria al municipio de Chosica, a fin de colaborar con los trabajos de prevención que la comuna e INDECI realizan. Y seguimos hablando del clima en nuestro país, porque la intensa nevada y bajas temperaturas en Cerro de Pasco han originado el cierre de carreteras y además la aparición de algunas enfermedades broncopulmonares. Navidad en enero. De esta manera, turistas y pobladores sacaron provecho a la intensa nevada registrada en los últimos tres días en Cerro de Pasco. Y es que elaboraron muñecos de nieve en la Plaza de Armas. Las figuras fueron decoradas con piedras, ramas y hasta chalinas. Figuras como la de Daniel Alcides Carrión lucieron cubiertas con un manto blanco, al igual que los techos de las viviendas. Un panorama glaciar. Pero no todo es diversión en esta ciudad, ubicada a más de 4.330 metros sobre el nivel del mar. Las bajas temperaturas de estos días han llegado a menos 10 grados centígrados. Los tramos de la carretera central fueron cerrados ante la gran capa de nieve que se formó y dificultó el tránsito vehicular. A esto se suman los casos de males broncopulmonares registrados en los hospitales. Además, no se descarta que las precipitaciones terminen generando desbordes de ríos. Se prevé que la caída de nieve continuará hasta este viernes. 6.50 de la mañana y atención con la alerta informativa que ahora tenemos para ustedes porque vamos a tocar el caso de Eduardo Saetón. Este músico que anoche decidió entregarse a manos de la justicia, precisamente con nuestras compañeras ya en ventanas informativas. Vamos a desarrollar el caso desde los dos ángulos, desde los dos aspectos. Está Jacqueline Martínez en la sede de requisitorias donde Edu Saetón ha pasado su primera noche. Y también estamos con Karina Aliaga y la familia de la señora Marielena Coronado, la víctima que lamentablemente falleció en este terrible accidente donde estuvo implicado el músico. Vamos primero con Karina Aliaga entonces para conocer las primeras reacciones de los familiares frente a la decisión de Eduardo Saetón de entregarse a las autoridades. Karina, buen día. Alicia, después de cinco años de batalla legal, precisamente familiares de Marielena Coronado, pues sienten aún que no se hace justicia. Dicen esta lucha aún no acaba y vamos a conocer precisamente por qué. Buenos días. Buenos días Karina, buenos días Alicia. Sí, efectivamente esto para nosotros es un paso importante, el hecho de que se haya capturado a este sujeto. El sujeto este es un asesino, el asesinó a mi madre en el año 2012, luego de manipularla del accidente que ella tuvo, de dejarla caer dos veces destrozándole el cráneo, porque eso es lo que dice el parte médico, que él muere por producto de un traumatismo encevalocraniano grave, producto del rebote de la manipulación que él tuvo con ella. Ayer escuchábamos antes de que él ya sea detenido o que se entre, porque en realidad todavía eso no está muy claro, queríamos saber, él se muestra arrepentido, pero dice el único error que he cometido es no haberme presentado a la familia. En realidad, en realidad, para nosotros el que haya salido ante cámaras y decir esto para nosotros es una burla y ya es estemporáneo totalmente, ¿no? Porque después de tanto tiempo que él salga a dar cara y dar razón de sus motivaciones o lo que ha sucedido, para nosotros ya no tiene mucho sentido. Muy bien Alicia, te damos pase en estudios, adelante. Así es Karina, porque más adelante vamos a seguir hablando en extenso con el hijo de María Elena Coronado, con Luis Galeano, para seguir hablando al detalle sobre este fallo judicial, ¿verdad? Y sería esta ya la última instancia entonces por la que Edu Zahetone deberá cumplir con la justicia y con la sentencia determinada. Pero vamos ahora de inmediato hasta la sede de requisitorias, donde permanece el detenido Eduardo Zahetone y esta información la confirma Jacqueline Martínez en vivo y en directo también. Jackie, buen día. Así es, ¿cómo están? Buenos días. Continúa Eduardo Zahetone a Rospide al interior de la sede de requisitorias de la Policía Nacional. Al parecer estaría en el segundo piso de esta sede policial y como sabemos, él llegó aquí al promediar las ocho y media de la noche. Luego que, como hemos podido escuchar a través de un mensaje emitido por él mismo, decidiera entregárselo. Lo anecdótico es que él fue intervenido por la policía cerca de las 7 y 40 de la noche, cerca, muy cerca a la plaza Bolognesi, entendemos, en donde pues él estaba camino a ponerse a derecho. La situación de él, como ya sabemos, es bastante complicada porque todo el proceso, todo este proceso lo ha pasado fuera de los tribunales, inclusive estuvo más de un año en la clandestinidad luego que se decidiera dar su prisión efectiva. Entendemos que esta situación cambió hace un tiempo, pero no obstante, compañera Alicia, hay que entender que esta situación, la revocación de la sentencia suspendida que se le dio en el año 2016 y que haría que se hiciera efectiva la prisión dictada en el año 2014 estaría por ser analizada nuevamente el 8 de marzo de este año, donde todo volvería a foja cero para poder pues analizar la situación de Eduardo Zahetone y poder ver así si es que continúa en prisión o si de repente pueda variar su estado. Bueno, Jacqueline, entonces también vamos a regresar contigo más adelante para conocer al detalle lo que va a pasar en las próximas horas con Eduardo Zahetone, ¿verdad? Luego de haberse entregado a las autoridades judiciales y policiales. Lo cierto es que el día de hoy deberá hacer algún traslado, quizás pasar por el médico legista. Todo eso lo vamos a conocer más adelante con nuestra compañera Jacqueline Martínez en vivo y en directo desde la sede de requisitorias en el distrito de La Victoria. Es 6.55, pero ahora vamos a comentarles también que a pocos días, a solo una semana de la llegada del Papa Francisco a nuestro país, el Vaticano ha ordenado la intervención del sodalicio tras las graves denuncias de abuso sexual que pesan en contra de esta institución. Justamente ellos han emitido un comunicado al respecto. Vamos a ver de qué se trata. El Papa Francisco ha ordenado intervenir el sodalicio de la vida cristiana en el país, tras las graves acusaciones de abuso sexual y secuestro contra su fundador Luis Figari. En el comunicado del Vaticano se detalla. El Papa se ha mostrado especialmente atento a la notable gravedad de las informaciones acerca del régimen interno, la formación y la gestión económica financiera, motivo por el cual ha pedido con insistencia al dicasterio una particular atención. A esto se han sumado últimamente las graves medidas adoptadas por la autoridad judicial peruana con respecto al señor Luis Fernando Figari. Después de un profundo análisis de toda la documentación, el dicasterio ha promulgado el decreto de comisariamento. Asimismo, se da a conocer que se ha nombrado como comisario apostólico al obispo colombiano Noel Londoño. Yo no sé quién es, no tengo mayor referencia a este cardenal Londoño. La noticia de inmediato generó reacciones en el país. Para Pedro Salinas, quien ha investigado el caso y presentado testimonios de abuso en su libro Mitad Monjés, Mitad Soldados, la decisión del Papa no garantiza sanciones. En primer término, tomo las cosas con bastante escepticismo. Es sintomático que esta intervención vaticana se dé a escasos días de la visita del Papa al Perú. Es una manera, creo, de curarse en salud. Es un gesto de impacto. En este sentido, el Papa suele ser muy político y muy efectista. Porque recordemos que el Vaticano y el mismísimo Francisco ya se había pronunciado sobre el caso su alicio, lo había cerrado. Explica que hay antecedentes de intervención del Vaticano en la congregación religiosa Legionarios de Cristo de México, pero sin resultados. Y se tomaron tres años. Y en esos tres años concluyeron que no había pasado nada. Hicieron algunos cambios cosméticos para que todo siga igual. Buscamos a representantes del sodalicio en su local de San Borja. Y en respuesta enviaron este comunicado. En el que señalan que colaborarán con Monseñor Londoño, nombrado como interventor. Como se sabe, en diciembre la Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador del sodalicio, que se encuentra refugiado en Roma. Bueno, lo cierto es que no cabe duda que esto será un tema también tocado por el Papa Francisco cuando esté aquí en suelo peruano. Bueno, conocida además su preocupación por limpiar la iglesia de estos escándalos de pederastía. Estamos más que seguros que el Papa Francisco enviará el mensaje a las víctimas. Ese mensaje que tanto esperan. Conocida la decisión del Vaticano de intervenir el sodalicio, el congresista Kenji Fujimori se ha pronunciado a través de las redes sociales. Incluso respaldó esta medida. A través de su cuenta en Twitter, vean lo que señaló. ¿Qué es lo que dijo Kenji Fujimori al respecto? ¡Qué gran noticia nos da el Papa! Esperemos que las personas que contribuyeron en el encubrimiento a Figari, esta vez no entorpezcan una investigación profunda. Recordemos que en marzo del año pasado, su bancada, Fuerza Popular, impidió que se conformara una comisión investigadora en el Parlamento para indagar sobre este caso. Quizás por ahí también va el mensaje del congresista Fujimori. Bien amigos, estamos a escasos segundos de las 7 de la mañana, así que es un momento perfecto para actualizar nuestras noticias y presentarles la relación de nuestros titulares. El sofer imprudente busse en Potró contra un puente en la avenida La Marina y dejó más de 20 personas heridas. Aparentemente iba a velocidad y no calculó la altura. Se entregó Edu Saetone, durmió en la sede de requisitorias tras ordenarse su encarcelamiento por atropellar y causar la muerte de una mujer en el año 2012. Violencia en protestas, denuncian que importación de papa arruina a productores nacionales, hubo quema de llantas y bloqueo de carreteras en la paralización. Anoche el Ministerio de Agricultura anunció la suspensión de esta medida. Se unirán a la búsqueda a padres de española desaparecida, están rumbo al Cusco. Cámaras de hotel captaron por última vez a la extranjera de 28 años. Dio su testimonio, conversamos con el electricista que sobrevivió al ataque de temidas peperas. Mujeres le dieron potente somnífero a él y a su amigo que finalmente falleció camino al hospital. Ya escasos días de la visita del papa Francisco, el alcalde de Surco ruega a los delincuentes que no roben durante la misa que se realizará en la base aérea Las Palmas. Presentan el papa móvil, nunciatura apostólica reveló el diseño del vehículo donde se movilizará el papa Francisco durante su visita a Lima, a Puerto Maldonado y también a Trujillo. Estamos listos entonces para presentarles esta alerta informativa y a continuación usted verá los momentos precisos en los que Eduardo Saetone pues llegaba a la sede de requisitorias luego de ponerse a disposición de la policía judicial. Imágenes captadas anoche cuando el músico y ex conductor de televisión Eduardo Saetone pues entregaba a la policía judicial luego que el poder judicial ordenara su captura e inmediata pues prisión por atropellar y causar la muerte de una mujer, Marielena Coronado, el 23 de agosto del año 2012 en Surco. Ahí estamos viendo el momento exacto en que el músico pues es ingresado a la sede de requisitorias ubicada en la avenida Canadá, no es cierto, en el distrito de La Victoria. Precisamente vale decirles que es lo que ha ocurrido en este caso, Saetone ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel efectiva por el hecho que ocurrió en agosto del 2012 como les comentaba cuando él atropelló a Marielena Coronado a la altura de la cuadra 37 de la avenida Benavides, no es cierto, pero este caso ha tenido realmente varios aspectos que luego el poder judicial finalmente decidió revocarle la prisión y darle mandato de prisión suspendida, algo que fue apelado por los hijos de la víctima y finalmente pues el poder judicial en la última instancia decidió que Eduardo Saetone debía seguir este proceso y su sanción, su sentencia en prisión. Karina Eliaga está con los familiares de Marielena Coronado quienes precisamente están sumamente atentos a los siguientes pasos que se darán en este caso. Tenemos a Karina Eliaga con el hijo de Marielena Coronado pero también estamos muy atentos con Jacqueline Martínez en la sede de requisitorias para estar y conocer cuáles van a ser los siguientes pasos que se tomarán con Edu Saetone ya retenido por la policía. Vamos con Karina Eliaga entonces en vivo y en directo para conversar con los familiares de Marielena Coronado. Karina, adelante. Alicia, la calma y la paz para familiares de Marielena Coronado solo va a llegar con una sentencia definitiva porque realmente esto para ellos es solo el primer paso. Antes de pasar a la entrevista vamos a ver exactamente una nota sobre esta detención de Eduardo Saetone. En silencio y con un semblante que demostraba preocupación llegó a la sede de requisitoria. Eduardo Saetone ya se encuentra en manos de las autoridades. ¿Qué le dirías a la familia, a la señora Coronado? No, 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 ya, déjale, chico. Nada, chico. Cinco días después de que la Corte Suprema ordenara su captura y encarcelamiento por el delito de homicidio culposo en la muerte de Marielena Coronado en agosto del 2012. El parte policial indica que Saetone fue aprendido a las 7 y 40 de la noche cuando caminaba por la plaza Bolognesi. Sin embargo, el expresentador de televisión publicó minutos antes un video en sus redes sociales señalando que se pondría a disposición de la justicia. Mi nombre es Eduardo Saetone. Estoy haciendo este video porque me estoy entregando a la justicia y no creo que vaya a poder hablar desde prisión. Dicen que yo me fugué de la escena. Cuando eso no es cierto, yo he permanecido al costado de la señora Marielena todo el tiempo hasta que se dirigió a la clínica más cercana. La policía me lleva a mí y a mi automóvil a realizar todos los exámenes que eran requeridos. Dicen que el dosaje etílico me lo hicieron al día siguiente, días después, horas después. Me lo hicieron inmediatamente y salió negativo, 0.00. Quisiera también precisar que yo en todo momento, mañana, tarde y noche, estuve pendiente de la señora Marielena. Pero cometí un error, que es el no acercarme a la clínica, a dar la cara a la familia. Al ya haberse dictado sentencia, el INPE deberá determinar en las próximas horas en qué penal Saetone cumplirá la pena de cuatro años de cárcel. Hasta que en marzo se dé una nueva audiencia para determinar si se modifica la condena. Bueno, ahí entonces compartíamos parte de lo que han sido las diligencias el día de ayer. Y además un video que Edu Saetone colgó a través de las redes sociales minutos antes de acudir hasta la sede de la policía judicial a entregarse, a ponerse a derecho, en el que él le dice que nunca se alejó de la víctima, que estuvo al lado de Marielena Coronado, hasta que llegara alguna ambulancia para atenderla. Incluso asegura que le practicaron el dosaje etílico y que este salió negativo y que su único error fue el no haberse acercado después a la familia de su víctima. Ahora quizás él considera que este ha sido el único error cometido. ¿Qué es lo que piensa los hijos, en este caso el hijo de Marielena Coronado? Karina Liaga, te escuchamos. Bastante sorprendido está precisamente Luis Galeno, hijo de Marielena, porque realmente pues las palabras de Eduardo Saetone no lo convencen. Claro, en realidad el manifestar que él tiene temor es porque sabe sus actos que ha hecho, ¿no? O sea, él mató a mi madre, como te repetí hace un instante, era que la manipulación que él hace del cuerpo de mi madre dejándola dos veces, ¿no? Terminando de rematarla, como se diría. Ese es el temor que él debe sentir, ¿no? De sentirse el culpable como un asesino, ¿qué es? Él dice que su único error ha sido no presentarse ante los familiares. En realidad ese es el temor, porque él sabe que es lo que ha hecho. Él sabe que ha matado a mi madre, siendo él un asesino, ¿no? El haberla manipulado después del accidente y dejarla caer dos veces y reventarle el cráneo, como dice el parte del certificado médico, que se le hace a mi madre. Entonces, eso es lo que... Alicia, lo que llama la atención a los familiares de la señora Marielena exactamente es que si bien se practicó un examen de dosaje típico, no se hizo el toxicológico. Claro, el examen toxicológico que fue mandato judicial, él no se lo hace. Además, hay unos que él es un consumidor confeso, ¿no? Entonces, ese es el temor también que él tenía. Le invito a colocarse, por favor, al retorno para que Alicia Reto pueda conversar con usted. Alicia, te escucha, señor Luis Galea. Muchísimas gracias, Karina. ¿Cómo está, Luis? Gracias por estar en contacto esta mañana con nosotros. Definitivamente para ustedes este caso ha sido sumamente extenso, pero no solo por lo que siempre demora la justicia, ¿no? Sino porque Eduardo Zahetón estuvo mucho tiempo de este proceso en la clandestinidad sin participar de las audiencias o de las decisiones judiciales. ¿Esto a ustedes les ha dejado un sinsabor? En realidad, Alicia, buenos días. Mira, el tema de que él ahora se presente o que haya sido capturado para nosotros es un paso importante, en realidad, ¿no? Tener por lo menos la tranquilidad de que ese sujeto ya está ahorita tras rejas y que, como te repito, ¿no? Él es el asesino de mi madre y que él tiene que pagar sus responsabilidades, ¿no? Que él asuma todas las responsabilidades y que todo el peso de la justicia caiga sobre él, ¿no? Luis, hay un detalle que siempre hay que comentar. Esta sentencia de nulidad que da la Corte Suprema. Hay un detalle que siempre hay que comentar. Ustedes mantienen la versión de que Edu Zahetón, después de atropellar a tu madre, se baja del vehículo y manipula su cuerpo, incluso que la habría golpeado contra el pavimento. ¿Ustedes tienen la certeza de que esto ocurrió? Alicia, eso está demostrado claramente en los videos. Nosotros no estamos inventando nada. La manipulación que él hace, eso se ve claramente en los videos de seguridad que estaban ubicados en el chifa que está en la esquina donde ocurrió el accidente. Bueno, ¿qué te parece, Luis? Si escuchamos una vez más a Eduardo Zahetón, este video él lo graba solo minutos antes de dirigirse hasta el centro de Lima, hasta la sede de la policía judicial, donde, como ya lo había adelantado su propia madre, incluso él se iba a entregar. Se ha tomado quizás algunos días para tomar esta decisión, pero finalmente anoche se entregó ante la sede de requisitorias, aunque miren ustedes cómo es el caso que a una cuadra la policía judicial lo intercepta, ¿no? Cuando él tenía, dicen, según su abogada, pues toda la intención de entregarse a las autoridades. Vamos a escuchar al detalle, Luis. ¿Qué te parece si escuchamos juntos y también junto a nuestros televidentes todo el mensaje de Eduardo Zahetón antes de entregarse a la justicia? Mi nombre es Eduardo Zahetón. Hoy estoy haciendo este video porque me estoy entregando la justicia y no creo que vaya a poder hablar desde prisión. Pero quisiera contarles qué fue lo que sucedió en el accidente de tránsito trágico de agosto del año 2012. Era una mañana de un 23 de agosto, a minutos antes de las 6 de la mañana. Yo me dirigía a mi trabajo como lo hacía todos los días. Todavía estaba oscuro, había llovido, la pista estaba desvalosa, por lo que yo no iba a mayor velocidad. De pronto un transporte público, una Custer, hace una maniobra temeraria que me obliga a frenar. Y mi carro gira a 180 grados y se encuentra y golpea a la señora Marielena Coronado de Galeno. A los 5 días la señora Marielena fallece. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para salvar la vida de la señora Marielena. Actué con diligencia. Y es aquí donde quiero detenerme y aclarar algunas inexactitudes que se han venido diciendo a lo largo del proceso de estos más de 5 años que ya lleva el accidente. Dicen que yo me fugué de la escena. Cuando eso no es cierto, yo he permanecido al costado de la señora Marielena todo el tiempo hasta que se dirigió a la clínica más cercana. Y fue auxiliada. Un auxilio que pedí yo mismo. Acto siguiente. Ya la señora Marielena dirigiéndose a la clínica. La policía me lleva a mí y a mi automóvil a realizar todos los exámenes que eran requeridos. Siguiente inexactitud. Dicen que el dosaje etílico me lo hicieron al día siguiente, días después, horas después. Me lo hicieron inmediatamente y salió negativo. 0.00. Quisiera también precisar que yo en todo momento, mañana, tarde y noche, estuve pendiente de la señora Marielena. Pero cometí un error que es el no acercarme a la clínica a dar la cara a la familia. Asimismo cometí el error de no presentarme ante la primera orden de detención. Pero lamentablemente estaba invadido de miedo. Miedo que me invade hasta ahora. Yo quisiera reiterar cuánto lamento las consecuencias de este trágico accidente. No hay un solo día en el que mi familia y yo no lo tengamos presente. Así como esto me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Nadie está libre. Yo voy a entregarme. Voy a entregarme a la justicia. Voy a ir a prisión. Más no voy a dejar de luchar por la verdad. Que se demuestre y se aclaren los hechos a costa de mi libertad. Confío en Dios, confío en la justicia y confío en la verdad. Y espero que esto se aclare. Gracias. Escuchamos entonces el mensaje de Eduardo Zahetone antes de entregarse a la policía y él comenta que si bien hará caso pues a la disposición judicial y se entrega a las autoridades irá a prisión. Él mismo así lo explica. Él considera que no cesará en su lucha por la verdad. De que nunca dejó desamparada en el momento del accidente a su víctima, doña Marielena Coronado. Precisamente vamos a recordar con ustedes una llamada que el propio Edu Zahetone realiza al seguro reportando el accidente en ese mismo momento la noche del 23 de agosto del 2012. Vamos a escuchar qué es lo que explica Edu Zahetone. He tenido una emergencia he atropellado a alguien y yo tengo un seguro pacífico. Necesito que venga una ambulancia urgente. ¿En dónde, señor? ¿En dónde están? Estoy en la avenida Benavides con Gerón Enrique León García. ¿En qué cuadra Benavides más o menos es esto, señor? Cuadra Benavides número 37, 38. Es urgente. La persona está sangrando, está en confinio del celo. A ver, señor. Ya estamos en venda en la unidad para que puedan ver a la persona. ¿Ya? En este momento esperen, señor. No me vaya a cortar, yo lo voy a dejar. Bueno, esa es la primera llamada entonces que Edu Zahetone realiza su compañía de seguros para reportar que había atropellado a alguien y pide el auxilio inmediato porque incluso comenta que la persona está sangrando, ¿no? Vamos ahora a compartir con ustedes la segunda parte de esta llamada, la segunda parte de la comunicación cuando le piden mayores datos de lo que había ocurrido. Necesito, por favor, que me pueda indicar cuál es la dirección exacta donde se encuentra. Exacto, es Avenida Benavides. ¿Avenida Benavides? Esquina con Enrique León García. A mí me llama por ahí mismo. ¿Avenida Benavides con qué calle? Con Enrique Giron, Enrique León García. Con Enrique Giron García. León García. Con Enrique León García. ¿Cuál es el distrito, por favor? Este distrito es Surco, ¿es Surco? ¿Es Surco? Sí, Surco, Surco, Surco. ¿Visualiza, por favor, qué cuadra de Benavides es? ¿Dónde se encuentra? 37 y 38, señorita, por favor. Permítame un segundo. ¿Altura de la cuadra? No le puedo seguir atendiendo. Necesito venir a una ambulancia urgente. No se preocupe, pero necesito, por favor, confirmar algunos datos. ¿Cuál es la placa de su vehículo, por favor? RQ, RQ 7602. RQ 7602. Permítame un segundo de confirmar la placa, ¿no, corte? Ya. Necesito que me indique qué fue lo que sucedió, por favor. Bueno, lo sucedido, estaba yo viniendo con luz verde. Ya. Seguro para que vengan para recorrer. Y se me ha cerrado un, 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 este, era un acúster, ¿no? Ya. Era un acúster, era un acúster. Un acúster que se ha cerrado, me ha hecho frenar y como la pista está resbalosa, el carro ha que ha dado la vuelta, lo que va a estar le idea a una persona que estaba, parece, esperando un transporte público. Ya, correcto. Le voy a pedir, por favor, que se mantenga en el mismo lugar. No llegue a ningún acuerdo con la persona que ha chocado y mantenga el número habilitado. Siendo exactamente las seis de la mañana con once minutos, el asesor está llegando en quince minutos al lugar para poder asistirlo y la ambulancia ya está en camino. Sí, pero... ¿Bien? Aló. No, 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 ya no va a seguir. Sí, aló. Señor, en quince minutos está llegando el asesor para poder ayudarlo para ver los daños del vehículo y la ambulancia ya está saliendo al lugar, ¿sí? Ya, ok, gracias. Gracias, buenos días. Bueno, ahí está entonces la comunicación que toma Eduardo Saetone solo minutos, minutos después del accidente y esto también lo ha escuchado Luis Galeano, el hijo de Marielena Coronado, la víctima, toda esta situación en la que, Luis, ustedes consideran de que esto no es del todo cierto, ¿cuál es la versión que ustedes manejan y por qué consideran que Eduardo Saetone miente cuando asegura de que ha cumplido o que cumplió en ese momento con atender y auxiliar a su víctima? Alicia, mira, el tema pasa porque en un primer momento él manifiesta de que todo su arrepentimiento y que se va a entregar y que va a contar su verdad. En realidad, la verdad está clara con las cámaras de video, ¿no? Él manipula a mi madre luego del accidente. Él no llama a la emergencia directamente. El que llama a la emergencia es el vigilante que se encontraba en el Banco de la Nación en la esquina apuesta, y él es el que llama a los bomberos para que se acerquen a auxiliar a mi madre. Después, el tema de que él manifiesta de que se hacen los exámenes, bueno, a él le faltó hacer el examen toxicológico que nunca se lo llega a hacer. Por mandato judicial, a él se le pide y se le exige que se haga y no cumple con eso. Después, él manifiesta sobre el temor de acercarse. Claro, temor de detener y hasta ahorita lo siente porque él es el asesino de mi madre, ¿no? El haberla manipulado terminando de matarla, ese es el temor que él siente. Para nosotros es eso, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de arrepentimiento y temor de lo que la justicia le va a acatar a él. O sea, ese es el temor que él debe sentir en ese momento todavía, ¿no? Y respecto a la llamada, hay que precisar también en ese momento el hermano de él era el gerente general de Pacífico Seguros y para nosotros eso es un montaje que él ha hecho respecto a esta llamada que hace solicitando la emergencia. Si bien él llama a emergencia, pero parece que hay un trasfondo ahí, ¿no? Como si hubiera estado manipulada justamente esta llamada telefónica que él hace. Luis, finalmente entonces con esta decisión de la justicia con revertirle, ¿no? La prisión suspendida que se había determinado hace meses atrás y ahora pedirle que debe estar en cárcel, ¿ustedes ya sienten que la justicia ha llegado en este caso? Alicia, esto es un paso importante en realidad para nosotros. El tema de que la Corte Suprema haya fallado y haya declarado la nulidad de esta sentencia que fue suspendida sin ninguna motivación legal porque en realidad no tenía ni pies ni cabezas toda la argumentación legal que supuestamente manifestaron los jueces para darle esta prisión suspendida para nosotros todavía no ha acabado. Esto es una lucha que todavía seguimos hasta que se dio la sentencia definitiva. Tengo entendido que incluso pues Edusa, Tony ha apelado a esta decisión, ¿no? Decisión que se verá en marzo. Bueno, él tiene sus argumentos leales, o sea, nosotros no podemos manifestarnos sobre eso. Como te repito, esto todavía tiene que ser visto por una sala de la Corte Superior de Justicia por el mandato de la Corte Suprema y ellos son los que deben de editar una nueva sentencia condenatoria. Muy bien, Luis Galeano, muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, habernos dado entonces sus impresiones frente a un caso que ha tomado el interés de toda la opinión pública durante todo este tiempo, desde el año 2012 que ocurrió el accidente, que involucraba además en aquella época a un músico sumamente reconocido, conductor de televisión, querido por los jóvenes implicado en un accidente realmente terrible y que ayer ya después de conocerse la decisión del Poder Judicial hace algunos días decidió ponerse a derecho, decidió entregarse a la justicia y como él lo ha mencionado en el video que compartíamos con ustedes hace algunos instantes, si bien ha decidido entregarse, pues también ha decidido seguir luchando por lo que él considera su verdad. ¿Cómo fue el accidente? Vamos a compartir con ustedes estas imágenes que él a través de sus abogados ha presentado al Poder Judicial. Así es como Eduardo Saetone intenta explicarnos qué ocurrió este accidente considerando de que no fue su culpa, no fue pues una acción premeditada atropellar a la señora María Elena Coronado. Estas imágenes en tercera dimensión que usted está viendo en pantalla las presentó Eduardo Saetone al Poder Judicial donde explica que él tuvo una colisión no es cierto con un vehículo de transporte público y este debido a la pista mojada la pista resbalosa es que pues se desvía de la marcha sube a la vereda y ahí pues justo se topa con la señora María Elena Coronado que al parecer estaba en la esquina esperando algún tipo de vehículo de transporte ¿no? Esto es lo que considera Edu Saetone que ocurrió en el momento del accidente que no él no desvió directamente su carro contra la víctima sino que producto de una colisión primera con un vehículo es que él se despista y termina impactando con la mujer vamos ahora a mostrarles cuáles fueron las conclusiones del peritaje que hizo la policía nacional frente a este caso que es lo que determinaron las autoridades policiales en las investigaciones aquí lo tenemos entonces miren ustedes la primera lesiones de la víctima no corresponden con velocidad de 90 kilómetros por hora la velocidad del impacto había sido a 23 kilómetros por hora por lo que iba a baja velocidad según la policía desplazamiento de la víctima no mayor a 4 metros es lo que explican es decir como el impacto fue a poca velocidad no la hizo volar no la hizo viajar mucha distancia más allá de donde realmente fue el accidente estas son algunas de las conclusiones que definitivamente han sido detalladas evaluadas por el poder judicial al igual que el dosaje tílico que tenemos también para compartir con ustedes miren aquí practicado entonces a Eduardo Francisco Saetone por un caso de atropello y donde aseguran la fecha de infracción fue a las 6 y 20 horas del 23 de agosto no es cierto fecha de la extracción esto es importante porque si el accidente fue a las 6 y 20 a que hora se tomó la muestra a las 8 y 15 es decir solo dos horas después no descripción de la muestra sangre extraída por un suboficial de la policía y que cuáles fueron los resultados o las observaciones negativo efectivamente como bien lo dice Eduardo Saetone el resultado del dosaje tílico salió negativo pero que dice la familia de Marilena Coronado que debieron haberle practicado también un examen toxicológico algo que no se le hizo en su momento estas imágenes corresponden ahora al momento de la llegada de Edu Saetone a la sede de requisitorias si bien ha habido ayer una confusión porque la policía nacional aseguraba que lo había capturado mientras que Edu Saetone mencionó que él se iba a entregar a la justicia realmente que pasó la policía lo capturó o él se entregó vamos a conversar con la doctora Vanessa Valverde ella es la abogada de Edu Saetone está con nosotros a través del teléfono para que nos comente exactamente qué es lo que ocurrió y por qué Edu Saetone estaba anoche en las inmediaciones de la plaza Bolognesi donde la policía asegura haberlo interceptado doctora Valverde cómo está usted muy buenos días buenos días por favor cuéntenos qué es lo que ocurrió usted que estuvo ayer anoche exactamente con Edu Saetone sí en realidad desde ayer en la tarde cuando nosotros los abogados nos enteramos que ya la sexta sala había emitido un oficio para que policía ordene la captura es que le comunico esto a Eduardo Saetone y a su familia y es por eso que nosotros decidimos ir a la policía judicial que queda en Paseo Colón a unas cuadras en realidad de la plaza Bolognesi y yo conjuntamente con otro abogado y la enamorada de Eduardo Saetone lo hemos presentado a la policía nos sorprende mucho lo que he visto en los medios en estas últimas horas donde la policía una nota informativa y sin firma dice que lo ha capturado en las inmediaciones del centro de Lima lo ha reducido eso es totalmente falso eso no ha sido así entonces la policía estaría mintiendo no lo capturaron no lo intervinieron y lo encontraron en un vehículo cuando se desplazaba por el centro de Lima sino que estaba en camino a entregarse exacto y eso en realidad la mentira cae por sí misma porque desde el día domingo el Rosario Saetone había avisado que recibe entregar es más la madre y bien el poder judicial comunica por Twitter de esta decisión de revocar y que afronte esta segunda instancia nuevamente en prisión la mamá declaró que Eduardo pide entregar es más en el video que ahora circula en las redes sociales justamente Eduardo Saetone lo ha hecho explicando porque se estaba entregando y habían cosas que él no podía explicar estando en prisión en todo caso demoró bastante para tomar esta decisión no es que se haya demorado en esta oportunidad Alicia déjame aclarar esto la Corte Suprema anunció a través de Twitter que ya había justamente tomado una decisión en este caso y lo que el trámite corresponde es que la Suprema envía a la sala superior la sala superior a la que le envía es justamente la que emitió el pronunciamiento de segunda instancia y ella lo ha remitido a la sala que le correspondería por competencia ellos ya no pueden ver es esta demora que es entre los parámetros no me parece algo totalmente descabellado a mí también me hubiera gustado que esto sea mucho más dinámico pero en la primera oportunidad que la sala se abocó y presentó que Eduardo se ha acudido a la policía judicial que es justamente la que recibe la orden de captura ahora doctora Valverde ya para finalizar en realidad esta conversación pues él ha comentado que se entrega a la justicia pero seguirá luchando por su verdad ustedes han apelado porque consideran que es una sentencia injusta sí lo que lo que toca ahora en lo que el proceso para el respecto es que esta nueva sala evita un pronunciamiento según la instancia y si bien hay muchas cosas que se han dicho en los medios ayer he podido también ver algunas declaraciones yo creo que Eduardo Sazone va a aclarar en alguna anterior oportunidad él no lo hizo por respecto a las víctimas pero creo que quedan todavía muchas cosas que se están mal informando uno de ellos es lo del tema del desaje tílico ni bien ocurrió el accidente a las dos horas lo acabamos de presentar lo acabamos de presentar muy bien bueno doctora Valverde muchísimas gracias gracias por conversar con nosotros nos queda clarísimo entonces que Edu Saetone estaba camino a entregarse a la policía judicial y o a una cuadra es pues interceptado por la policía pues su abogada nos acaba de comentar que tenía toda la intención de ponerse a derecho lo cierto es que es un caso que todavía continúa velándose en el poder judicial y más allá de lo que se pueda decir en los medios de televisión estamos más que convencidos que el poder judicial es el que analiza al detalle este caso más allá de lo que pueda salir en televisión 7.30 de la mañana vamos ahora con una nueva alerta informativa alerta informativa que nos llega desde la ciudad del Cusco porque ya arribaron los padres de Nathalie Salazar Ayala esta joven ecuatoriana de nacionalidad española que ha desaparecido en la ciudad imperial hace cerca de 10 días como bien lo hemos informado desde muy temprano sus padres han llegado desde Europa a Lima pasaron la noche en el aeropuerto Jorge Chávez y esta madrugada muy tempranito han salido hacia la ciudad del Cusco para unirse a la policía nacional en las labores de búsqueda de su hija desaparecida Nilo Romero está en contacto con nosotros nuestro corresponsal para que nos comente todos los detalles del arribo de esta familia Nilo adelante buenos días bien Alicia muchas gracias efectivamente la pareja de los padres de Nathalie llegaron a la ciudad del Cusco hace unos instantes y en este momento ya la policía nacional los está conduciendo hacia la Cusco para que a partir de ese sector se pueda coordinar la búsqueda se tenga que intensificar la búsqueda que ya estaba haciendo ya desde hace una semana atrás por parte de la policía nacional la policía canina y también los efectivos de alta montaña por consiguiente en este momento nosotros nos estamos dirigiendo hacia la provincia y Cusco para poder conversar un poco más hemos podido hablar mucho con los padres de Nathalie como consecuencia de que la policía nacional no ha permitido el trabajo de la prensa cuanto nosotros creemos de que más bien cuanto más se difunda podamos de repente encontrar a la desaparecida Nathalie por consiguiente vamos a esperar Alicia que es lo que dice la delinquir Cusco hoy día porque los padres de Nathalie en este momento han sido conducidos hacia este sector para que se hagan las coordinaciones del caso y seguramente también tendrán que ir hacia el hotel donde se ha hospedado el último día donde se dirigió hacia Moray queremos ratificar lo que nos han indicado en la zona de Moray no se ha registrado el ingreso al parque arqueológico de Moray mucho menos al de Maras por consiguiente los guardaparques han indicado de que no le han visto y que como no está registrada tampoco han dado cuenta de la señorita en este momento que se encuentra desaparecida bueno sabemos Nilo que los padres de Nathalie están vamos a perdóname Nilo vamos a cambiar de información porque tenemos imágenes en vivo de las requisitorias Jacqueline bueno tenemos problemas en la comunicación con nuestra compañera Jacqueline Martínez pero las imágenes nos revelan la salida de Edu Saetone ahí estamos compartiendo una vez más este momento en la que el músico abandona esta mañana la sede de requisitorias de la Policía Nacional y está siendo trasladado fuertemente custodiado incluso por estos efectivos policiales hasta la sede de la carceleta de Palacio de Justicia ponerlo a disposición entonces del juzgado que pidió su internamiento nuevamente en un penal así que ahí estamos compartiendo con ustedes el momento en el que Edu Saetone vestido de polo de corto manga corta y cubriéndose las esposas con una frazada color clara pues se dirige y es llevado a través de un vehículo de la policía de requisitorias hasta la sede de la carceleta ya en imágenes en vivo a través de nuestro sistema live view podemos mostrarles estas imágenes en movimiento donde podemos apreciar claramente el traslado de Edu Saetone del detenido hasta el centro de Lima en solo instantes en breves minutos debido a la hora al poco tráfico podrían llegar brevemente entonces hasta la sede judicial ahí estamos ya en contacto con nuestra compañera Jacqueline Martínez Jackie así es Alicia ¿cómo estás? estamos por la avenida Manco Capa que estamos justo detrás de este vehículo policial placa EPC 500 donde está siendo trasladado Eduardo Saetone Arrospide como podemos dar cuenta él ha salido muy temprano antes de las 8 de la mañana 7 y media para ser exactos ha abandonado la sede de requisitorias en la victoria para ser trasladado hacia la carceleta de Palacio de Justicia la policía está tomando una rota un tanto inusual porque lo regular sería que hubiese cogido la vía expresa sin embargo por la carga vehicular muy bien Jackie entonces seguimos atentos este traslado que se hace con Edu Saetone hasta la sede del Poder Judicial Jackie exactamente hasta la carceleta ¿verdad? ¿qué es lo que pasará después? imaginamos que si ya va a la carceleta ya pasó por el examen de médico legista en horas de la madrugada todo esto claro los exámenes de médico legista se realizaron el día de ayer en la noche hay que tener en cuenta que Eduardo Saetone fue intervenido a las siete y cuarenta cuando él iba camino a entregarse a la justicia desde ese momento entendemos hasta casi la medianoche ha pasado los diversos exámenes de reconocimiento legal solamente se esperaba la orden de judicial de esta sede de la carceleta para que pueda pues llegar entendemos que él va a arribar al edificio Anselmo Barreto que está justo a la espalda del ministerio público lo llevarán al juzgado y luego a la carceleta ¿por qué? porque entendemos que la lectura de sentencia se hizo cuando él no estaba presente solamente de su abogado de ratificar esta sentencia y posteriormente pues será llevado a la carceleta tenemos entonces ahí a Eduardo Saetone está acompañado por dos agentes policiales está ubicado en la parte posterior de esta camioneta de requisitorias unas lunas un tanto polarizadas pero se puede apreciar claramente que ha salido viste un polo de color morado estaba con las manos cubiertas para poder evitar las marrocas que tienen las muñecas pero esta es la situación de Eduardo Saetone Alicia ya que ahí podemos ver entonces al detenido entre los dos efectivos de la policía ¿verdad? imágenes en vivo los dos agentes lo resguardan como podemos apreciar viste de polo morado tiene una manta color crema envuelta en las manos para evitar pues ver que tiene las marrocas en las muñecas como te comentaba está conversando con sus custodios en este momento Jackie está conversando con sus custodios teníamos entendido que él estaba en el segundo nivel de la sede de requisitorias se le ve en realidad un tanto tranquilo a diferencia de como cuando llegó ayer en la noche ha evitado en todo momento pronunciarse dirigirse la prensa en realidad ha sido una salida bastante bastante rápida bastante abrupta exacto sorpresiva se había previsto que esto suceda a partir de las 8 de la mañana pero nos ha sorprendido en cierta forma media hora antes con su salida y nosotros continuamos tras de esta camioneta reiteramos placa EPC 500 ya estamos en los cruces de la avenida Manco Capa con la avenida Grau muy cerca al de todo el juez Saetones recibirá nuevamente la sentencia o escuchará la sentencia que se le dictó en el año 2014 cuatro años de prisión efectiva este detalle es muy importante entonces porque primero según esta diligencia Edu Saetones será llevado hasta el juzgado que está viendo su caso porque él no estuvo presente en la lectura de sentencia entonces corresponde que él primero escuche la sentencia y la decisión del juez y posterior a ello será llevado a la carceleta de poder judicial para que sea calificado por el INPE y así derivarlo a un centro penitenciario el recorrido ha sido bastante rápido reiteramos para ustedes este es el momento en el que custodiado por tres o cuatro agentes de la policía de requisitorias aborda este vehículo esta camioneta de color blanco y luego rápidamente emprende en marcha por la avenida paseo de la república ahora ya estamos por donde Jackie estamos ya en la avenida abancay cuadra 5 estamos en la parte de adelante del ministerio público del poder judicial exactamente estamos aquí doble a la derecha con Giron Miro Quesada estamos ya ingresando como ustedes pueden apreciar ahí va a llegar ¿verdad? ahí la seguridad exactamente la seguridad de la de la de la municipalidad de Lima se nos da las facilidades para poder ingresar en realidad es un traslado bastante tranquilo en cierta forma sin mayor contratiempos apenas menos de 10 minutos hemos podido llegar hasta esta parte de la sede judicial imágenes en vivo y en directo entonces estamos en vivo para todos ustedes a través de nuestra señal y con el equipo de Jacqueline Martínez con la llegada de Edu Saetone hasta la sede del ministerio público Jackie así es entonces ya estamos ubicados se abren las puertas de esta camioneta baja Edu Saetone con los agentes que lo custodian Edu brevemente por favor si podemos hablar conmigo en todo momento está tratando Edu en todo momento en todo momento ha intentado pues Alicia evitar cualquier tipo de contacto cualquier tipo de comunicación ya ingresó a esta a este juzgado es la parte posterior de la sede judicial tal y como hemos podido apreciar Eduardo Saetone ha llegado hasta aquí para poder pues para que se le pueda brindar la lectura de sentencia estamos en la parte posterior de la sede judicial cuánto tiempo demandaría esto solamente entendemos que es cuestión de minutos aproximadamente una media hora a 40 minutos en lo que pueda pues hacerse de la lectura de la sentencia que se le brindó en el año 2014 hay que tener en cuenta que por lo general los magistrados llegan arriba de las 8 de la mañana esta información entendemos la vamos a confirmar en breve pero desde este punto Eduardo Saetone Arroz Pide será pues trasladado hacia la carceleta de Palacio de Justicia Yaki entonces ahí estamos compartiendo una vez más estas imágenes en exclusiva de aquí de Central de Noticias ATV con todo el traslado de Edu Saetone desde la sede de requisitorias hasta este lugar del Ministerio Público ahí estamos compartiendo con ustedes una vez más el momento en que el músico pues baja de este vehículo y miren ustedes evita conversar con nuestra reportera no quiere decir absolutamente nada más después de haberse entregado anoche a las autoridades de la policía judicial así entonces custodiado por dos efectivos policiales ingresa a esta sede para escuchar su sentencia que había quedado pendiente en su proceso y se espera que en no menos de una hora sea derivado hasta la carceleta de Palacio de Justicia información que usted vio a través de nuestras pantallas gracias a Jacqueline Martínez por todos los detalles pero ahora a las 7 y 43 vamos a otros temas porque van a ver ustedes como feroces marcas protagonizaron un tremendo asalto en las calles del lince interceptaron a un hombre que había salido de un banco y le arrebataron 60 mil soles atacaron a balazos a plena luz del día y se llevaron 60 mil soles cámaras de seguridad registraron la conmoción que dejó el ataque de un grupo de delincuentes al conductor de este auto color negro un trabajador que transportaba un maletín con la suma de dinero a las 3 de la tarde Luis Trevejos conductor del mencionado vehículo regresaba junto a su empleadora Eugenia Quevedo de un conocido centro comercial en Surco donde habrían retirado 400 mil soles según información policial al llegar a la avenida Rizzo en lince la mujer descendió del vehículo con parte del dinero para realizar un pago dejando 60 mil soles en un maletín negro dentro de la maletera del auto solo dos cuadras después en la calle Julio Cetello delincuentes a bordo de una camioneta interceptaron a Trevejos haciendo a su vez que su vehículo choque con este otro autotaxi han apuntado a todos yo no me he movido y al señor le han quitado su dinero tres, cuatro cuatro personas todos con tres personas todos con armas a ti también te apuntan claro hicieron un disparo un disparo y de ahí sacaron algo y se fueron venía la señora con un nietecito y ahí ha sido que ha habido toitito ese disparo de acá y la señora entró en pánico que ha comenzado a gritar en segundo los delincuentes partieron con el botín agentes de criminalística llegaron al lugar quien no podía creer lo ocurrido era Eugenia Quevedo la empresaria dueña del dinero de quien se supo maneja un negocio textil que fabrica uniformes policiales por su parte Luis Trevejos fue derivado a la comisaría del sector donde brindó su manifestación por más de tres horas con personas encapuchadas y con pistolas me disparaba adentro para quitarme el dinero pero me he tratado ¿te diste cuenta que te estaban siguiendo? no solamente me cerraron Trevejos fue llevado a la dirinclida de Miraflores donde pasará nuevas pericias agentes de esa dependencia están ahora a cargo del caso y salieron a la luz imágenes que muestran el instante en que una joven pues intenta tomar un taxi ella van a ver ustedes que está totalmente desnuda y es que había escapado de las garras de un falso productor de televisión un sujeto que le ofreció trabajo pero terminó dopándola y llevándola hasta un hotel mira lo que dice policía tengo una niña violada abajo es un test y la policía dice que no es un problema intentan ingresar a como dé lugar a este hostal minutos antes encontraron a una joven desnuda en la calle que apenas logró decir haber sido ultrajada al interior del lugar ubicado en la cuadra 2 de la calle Darío Valdizán en San Martín de Pobres a gritos exigían que arresten al abogado Luis Lechira Ramos de 44 años quien fue encontrado desnudo en la habitación 407 la misma de la que logró escapar su víctima usan de violación de haber dopado a una jovencita de 19 años a la que con engaños citó a una pollería ofreciéndole un falso empleo en este restaurante ubicado en la cuadra 1 de Javich el atacante habría echado somníferos a la gaseosa que la invitó juntos habrían tomado un taxi y de allí emprendido camino al hostal Adrián ubicado a pocas cuadras la víctima de 19 años estudiante de la Universidad La Católica buscaba empleo y el agresor quien se hizo pasar como productor de televisión la contactó con una falsa identidad por Facebook es así que se concretó el encuentro la víctima logró salir por sus propios medios del hostal donde un peatón la puso a buen recaudo estaba en nada así aterrada totalmente como que te digo aterrada en shock Joao Kiche Martínez decidió ayudarla llamó a la policía mientras él mismo ingresaba al lugar así lograron la detención de este sujeto que tendrá que afrontar cargos por tentativa de violación el detenido fue trasladado a la fiscalía 748 y van a ver ustedes como el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente en donde lamentablemente falleció un taxista y su pasajera en plena Panamericana quedaron atrapados entre los restos del vehículo taxista y pasajera fallecieron tras impactar contra un camión en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur en Surco yo venía por mi carril que me corresponde resulta de que siento un impacto paro me bajo y veo que la otra se vea me ha chocado por atrás ahí está la huella eran las 4 y media de la mañana cuando el conductor del taxi Álvaro Villegas Ramos de 36 años impactó contra la parte posterior de la pesada unidad aún estaba oscuro y los reflectores laterales no se podían ver estaban desgastados miren miren como está el oxidado no aguanta o sea el impacto se quiebra automáticamente y se introduzca el vehículo dentro de esta de esta plataforma señores es negligencia netamente negligencia que el propietario de los conductores de no tomar las medidas de prevención por la forma en que quedó la unidad con el techo levantado y el parachoque destruido no se descarta según la policía que el taxista con 10 años de experiencia haya ido a excesiva velocidad la joven que tomó el servicio de taxi también murió ella fue identificada como Marta Soto Ramos familiares del conductor llegaron al lugar del accidente él tiene sus hijos en el extranjero él vive solo con sus padres ¿cuántos hijos tienen? dos después de dos horas los cuerpos fueron liberados y trasladados a la morgue de Lima 749 y a pesar de que su identidad aún es un misterio los peritos de la policía sospechan que la víctima del crimen encontrada al interior de una maleta tendría entre 20 y 26 años la mujer no presenta golpes en la cabeza tampoco disparos poco a poco poco a poco más datos sobre su identidad van saliendo a la luz el odontograma realizado a la mujer de la maleta indica que su edad sería entre 20 y 26 años de acuerdo al estudio odontológico se presume un rango entre 23 años aproximadamente 3 años más arriba 3 años más abajo más o menos un promedio entre 20 y 30 años ¿y cuánto tiempo tendría ese día? aproximadamente 15 días desde el día que se halló el cadáver más los días que está transcurriendo la víctima según los especialistas tendría una estatura menor a 1 metro 60 pese al avanzado estado de descomposición los peritos han logrado rescatar el índice derecho para el necesario examen dactilar eso es de rehidratación de tejidos en base del índice que se pudo rescatar que fue la única aprovechada el índice del dedo derecho ¿este examen cuánto tiempo podría durar? es una cuestión relativa por cuanto en realidad está muy dañada las crestas papilares las primeras investigaciones arrojan que la mujer no ha tenido golpes en la cabeza ni ingreso de balas no visualiza no se aprecia a la vista signos de violencia justamente los médicos que tampoco todavía hasta donde yo sé no han podido determinar exactamente la causa de muerte debido al estado de descomposición y putrefacción en que se encuentra el cuerpo ¿se ha descartado el envenenamiento? se está descartando todos están en proceso de evaluación de exámenes que hay que realizar sus prendas de vestir siguen siendo claves la víctima usaba un jean marca Valesa y costosas zapatillas Bepure que se venden en Perú y Argentina hay que tener en cuenta que la marca de las zapatillas de Bepure es una marca argentina pero que también se comercializa acá también en el Perú no es muy común pero sí se comercializa también en el Perú al igual que el pantalón de vestir que corresponde a un jean pero sí se comercializa acá pero no muy común pero sí se comercializa también acá el raspado de huesos para extraer el ADN y la superposición de imágenes de rostros de mujeres desaparecidas son exámenes que los peritos de criminalística también van a realizar ahora todo está centrado en la prueba dactilar que este viernes podría revelar la identidad de la mujer asesinada 7.52 pero atención con estos detalles porque hay una familia en Trujillo que está buscando a una joven de 26 años que había llegado desde Argentina y que pues en el mes de diciembre viajó hacia Guaral o Huacho para encontrarse con su expareja desde ahí no se sabe nada de esta muchacha su familia cree que se trata pues de la víctima hallada al interior de la maleta pero las evidencias de la policía va por otro lado por la cantante folclórica Vilma Evangelista Cruz Pinedo de 26 años también quien sería la mujer encontrada al interior de la maleta pues que fue hallada a la altura del kilómetro 65 de la variante de Pasamayo en Guaral esta joven la cantante folclórica desapareció el 11 de octubre del año pasado tenía incluso una fractura en la clavícula y ojo con este detalle porque es igual al cadáver encontrado incluso las prendas de vestir coincidirían con las que ella llevaba el día que desapareció Vilma Cruz es natural de Huánuco y desde el día que salió de casa en San Juan del Urigancho no se sabe nada de ella ella trabajaba como colaboradora de hogar no es cierto y misteriosamente un día desapareció así que hay dos sospechas hay dos mujeres que están siendo buscadas por sus familias y que podrían ser los restos encontrados al interior de una maleta la última palabra la tiene la policía nacional 754 disturbios y desmanes se produjeron en el segundo día de huelga agrícola en varias ciudades de nuestro país los productores se oponen a la importación de papa precocida la protesta recrudeció en el segundo día de huelga en la vía libertadores a 15 kilómetros de Ayacucho los productores de papa destrozaron parabrisas y reventaron los neumáticos de los vehículos parados ante el bloqueo y como a las 5 de la mañana llegaron una cantidad de personas y empezaron a bajar las llantas pero con una cisa y cortando todos los pitones la policía despejó la zona más de 300 unidades entre ellas varios buses resultaron afectados varios tramos de la carretera central como el ingreso a Huancayo se convirtieron en puntos de concentración de la protesta agricultores de Tarma se trasladaron hasta la Oroya por esta vía la paralización llegó hasta Andahuaylas donde los negocios permanecieron cerrados ante la marcha la vía hacia Bancai también quedó obstaculizada en Huánuco se quemaron paneles publicitarios durante la madrugada los dirigentes reiteraron que la importación del producto afecta a su precio de venta en las chacras llegando hasta los 10 céntimos la importación desmedida de la papa precocida que proviene de la comunidad económica europea necesitamos una verdadera política agraria que cambie todo este sistema para el beneficio de los productores nacionales una comitiva de los productores viajó a Lima para reunirse con representantes del gobierno bueno y luego de este segundo día de paralización por parte de productores de la papa anoche llegaron a un buen entendimiento con el nuevo ministro de agricultura José Arista Arvildo quien se sentó a la mesa a dialogar con Edilberto Montes representante de los productores de papa de Huancabelica quienes finalmente decidieron levantar su medida de protesta el presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski precisamente saludó esta decisión con diálogo fructífero se logró un acuerdo en beneficio de los productores de papa del país gobiernos regionales comprarán sus excedentes de producción y se instalará una mesa técnica para atender las demandas de este sector ministros con el pueblo es el hashtag que utilizó incluso Pedro Pablo Kuczynski al pues enviar este mensaje saludando la decisión de levantar la huelga y sobre todo de que el nuevo ministro conozca al detalle y de cerca la problemática de los productores de la pata así que de inmediato vamos a actualizar nuestras noticias con los titulares chofer imprudente busse en potró contra un puente en la avenida a la marina y dejó más de 20 personas heridas aparentemente iba a excesiva velocidad y no calculó la altura se entregó Edu Saetone durmió en la sede de requisitorias tras ordenarse su encarcelamiento por atropellar y causar la muerte de una mujer en el año 2012 esta mañana ha sido trasladado hasta la sede del ministerio público violencia en protestas denuncian que importación de papa arruina a productores nacionales hubo quema de llantas y bloqueo de carreteras en paralización anoche la medida de protesta fue levantada tras una conversación con el nuevo ministro de agricultura se unirán a búsqueda padres de española desaparecida ya están en el Cusco cámaras de hotel captaron por última vez a extranjera de 28 años dio su testimonio conversamos con el electricista que sobrevivió al ataque de temidas peperas mujeres le dieron potente somífero tanto a él y a su amigo quien falleció caminó al hospital a escasos días de la visita del papa Francisco alcalde de Surco ruega a delincuentes no robar durante la misa que se realizará en la base aérea Las Palmas presentan el papamóvil nunciatura reveló el diseño del vehículo donde se movilizará el papa Francisco durante su visita a Puerto Maldonado Trujillo y la ciudad de Lima 8 y 3 de la mañana y empezamos de inmediato a desarrollar todas nuestras noticias van a ver ustedes lo que ocurrió anoche entre vecinos de Santanita ellos reportaron que se había desbordado el río Surco el hecho ocurrió al promediar las 7 de la noche en las principales calles del distrito como la avenida Imperial Los Chancas y Encalada el aniego que se produjo por el desborde de este río pues ha causado gran cojeción vehicular como usted puede notar era gran cantidad de agua proveniente de estos canales de regadío que se salían sin poder ser controlados por el personal de la municipalidad lo peor es que también varias viviendas resultaron afectadas ya que el agua llegó a ingresar a estos predios inundando todo miren ustedes estas imágenes este video de como hasta las habitaciones estaban pues todas sumergidas en agua ¿no? los enseres algunos productos juguetes de muchos niños que se vieron afectados y que nadie podía controlar esta situación 8 y 4 de la mañana y ante lo que acabamos de ver de lo que ocurrió anoche en las inmediaciones del río Sur con el distrito de Santa Anita nuestro compañero Paul Jiménez ha llegado esta mañana hasta este sector para poder revisar cuántas viviendas se han visto afectadas ante el desborde de este río así que vamos de inmediato a entrar en contacto con Paul Jiménez en vivo y en directo desde Santa Anita donde están estas personas sumamente afectadas Paul adelante buen día gracias estamos en la tercera cuadra de la avenida Camino Real Urbanización Los Molles aquí en Santa Anita y esto es lo que ha dejado el paso violento por cierto del río Surco uno de los afluentes pequeños que tiene esta zona y que ha inundado pues esta vivienda y varias que están en esta cuadra y lamentablemente lo que estamos observando es los vestigios y más o menos todo el desastre que ha ocasionado desde anoche y hasta tempranas horas de hoy porque los afectados que son de esta vivienda nos van a narrar toda la pesadilla que han tenido que vivir luego de que el agua prácticamente ha llegado pues hasta esta parte esta vivienda según cuentan los residentes de esta casa ha pues ha estado como una especie de piscina al interior y vamos a ver si solamente estamos observando el piso totalmente mojado las cosas que han quedado al intemperie las cajas los restos de madera no es cierto incluso parte del mueble e incluso los adornos de la sala pues han tenido que ser sacados porque ciertamente el agua ha destruido todo y vamos a observar un detalle a ti antes de pasar y es que por esta situación han tenido que ser una especie de barricada con arena y piedra para que el agua no entre más pese a que ya había pues discurrido por toda esta avenida entonces esta casa como repetimos ha sido una de las más afectadas y vamos a conversar con la dueña de esta vivienda señora ¿cómo está? buenos días lamentamos la situación que ha afrontado pero desde anoche ha estado lidiando con el agua sí lamentablemente nos agarró de improviso no sabíamos qué estaba pasando el agua entraba entraba y no sabíamos qué hacer y lo único que atinamos fue a tapar como sea para que no nos llegue más el agua ahora usted ha tenido que arrimar prácticamente todos sus muebles para evitar que se maltraten porque vemos que acá este mueble también está lleno de barro y agua sí el equipo también porque el equipo estaba abajo equipo de sonido como se pone hemos tenido que levantar todo lo que se podía levantar pero lamentablemente no hemos tenido apoyo de nadie ni de la municipalidad ni de nadie porque vino defensa civil solamente a tomar fotos y se fueron ¿nada más hicieron eso? dijeron que iban a traer una motobomba pero la motobomba nunca llegó ahora usted y su esposo han estado pues desaguando esta parte del agua toda la noche hasta ahora toda la mañana hemos pasado limpiando porque si lo dejamos así como esta imagínense la suciedad y los mosquitos el dengue nos van a invadir acá por ejemplo su habitación es esta ¿ha sido afectada? también todo todo ha sido afectada todo ¿qué otras partes así de su vivienda están totalmente remojadas porque eso es lo que ha quedado este es un garaje también ha sido afectado incluso hemos tenido que hacer un hueco atrás este es el garaje ¿no es cierto? el garaje está completamente ha quedado embarrado ¿no es cierto? se puede ver la humedad que está ahí hemos tenido que hacer un hueco atrás para que el agua pueda salir por atrás porque otra solución ¿a qué se debe este problema? es por la falta de descolmatación de este río sur sí falta de supervisión falta de canalización entonces vamos a ver usted dice que han tenido que hacer un hueco romper la pared incluso para que puedan sacar el agua de su vivienda señora sí hemos tenido que forzosamente hacer un hueco con los vecinos que nos apoyaron un poco o sea este es el forado que ha tenido que hacer porque esto va hacia otra calle contigua sí va al otro lado donde hay una avenida también para que el agua pase por ahí porque otra solución no había si no hacía esto usted hasta ahora a su casa seguiría inundada porque mire la puerta blanca hasta donde ha llegado el agua vamos a ver esta es la marca ¿no es cierto? hasta aquí ha llegado el agua más o menos una mano de distancia de agua y prácticamente le llega pues uno hasta más del tobillo un poco más ¿cierto? sí un poco más entonces usted lamentablemente ¿qué es lo que está pidiendo al alcalde o a defensa civil en todo caso señora vamos a avanzar sí la alcaldesa Santanita que se haga responsable por los daños por los daños que hemos recibido un detalle antes que continúe estamos viendo que usted tiene una vela ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿se cortó el frío eléctrico? no lo que pasa es que tuvimos que bajar la palanca ¿no? por seguridad porque como estaba lleno el agua podría haber algún cortocircuito un cortocircuito por eso ellos están ahorita en penumbras están con velas toda la noche sí como acá también hay criaturas por eso también hemos limpiado y ahorita los bebés están durmiendo arriba ¿no? va a tener que mudarse de toda la primera planta al segundo piso al segundo piso sí entonces vamos ¿qué es lo que le pide a la alcaldesa de este distrito como se me veía? a la alcaldesa Leonor Chimpimune ¿qué le pide usted? que se acerque para que mire los daños y perjuicios que ha ocasionado por no supervisar y también para que la alcaldesa tenga un poco más un poco más de conciencia de la descolmatación de este mismo río y sobre todo también para que de alguna manera la defensa civil no solamente venga a tomar fotografías sí eso también ahora vamos a ver a la parte exterior de su vivienda nuevamente disculpe que lleguemos a este punto pero ¿no le parece un poquito preocupante que haya tenido que hacer toda una especie de forado rompiendo incluso la vereda porque si se da cuenta hay una hay una gran diferencia toda esta vereda tiene una forma y esta ha sido pues un terreno cortado ¿por qué razón hicieron esto? la verdad no la toda esta vereda está desigual debería ser igual como todos ¿no? ¿pero qué ha pasado? porque justo su vivienda parece un hueco no una parte escarbada y no coincide con la lo que pasa que toda esta fila es este era todo es bajada todo es bajada porque esto era antes un establo ¿no? un establo ya y lo que pasa que los vecinos no lo han este nivelado al nivel de la pista pero pero ustedes ustedes no han hecho como dueños digamos no lo han nivelado como debería ser según la norma no lo hemos nivelado pero eso tenía nada que ver porque hay vecinos que tienen sótanos abajo pero eso quizás debería ser el problema para que su vivienda pues se inunde totalmente como la estamos viendo ahorita claro también eso debería ser ahora justo decíamos al principio que han tenido que poner tierra y piedra para que puedan de alguna manera poner peces barricadas si no ¿cómo hubiera sido esto? hubiera llenado más si hubiera llenado más ahora entonces la reflexión sobre este caso ¿qué van a hacer al respecto para solucionar este impase? ustedes como propietarios porque otra vez se vuelve a inundar porque ya comienzan las lluvias en la sierra ¿qué va a pasar? ¿qué acciones van a tomar? vamos a hacer un muro grande un muro así como los vecinos que tienen para que de esa manera ya no nos agarre de improviso para que el agua ya pase de frente y ya no nos agarre acá la casa bueno entonces digamos parte del municipio la responsabilidad pero también parte la responsabilidad de ustedes también que tienen que velar porque esta situación no nos perjudique más adelante sí bueno ¿su nombre señora? María Castilla Durán bueno muchísimas gracias bueno ya escuchamos el testimonio de las señores afectada por esta situación y ya hemos escuchado la alerta está dada para el municipio de Santanita para que venga a la tercera cuadra aquí a la avenida Camino Real urban esos son los molles en este distrito nosotros vamos a regresar en cualquier momento para mayor información adelante 8.13 de la mañana gracias a Paul Jiménez entonces por la información de lo que ha ocurrido y lo que viene pasando los vecinos en esta zona de Santanita vamos ahora a comentarles que al menos 25 personas resultaron heridas tras un accidente que ocurrió en el cruce de las avenidas Brasil con la Marina en Pueblo Libre esto se dio cuando un vehículo de transporte en público pues se empotró contra el puente aparentemente debido a la velocidad a la que venía ya que no calculó la altura el conductor de bus de la placa F4F898 ha sido llevado hasta la comisaría del Pueblo Libre mientras que los afectados los pasajeros fueron llevados hasta los distintos hospitales más cercanos para ser atendidos ya que debido al fuerte impacto resultaron con severas lesiones ahí estamos viendo entonces este omnibus de transporte de pasajeros miren ustedes como terminó con toda la parte superior totalmente raspada luego de chocar contra la parte inferior de un puente al parecer viajó por el carril que no debía por ir a velocidad seguramente en correteo en carrera con otro tomó el carril que no debía ocasionando este accidente 814 de la mañana atención con esta nueva alerta informativa porque estamos muy atentos el día de hoy a cada una de las diligencias que se le practican a edu saetone este músico cantante ex conductor de televisión que anoche se entregó a las autoridades luego que el poder judicial decidiera su captura y próximo encarcelamiento y estamos viendo en exclusiva estas imágenes que pudimos captar más temprano con el ingreso de edu saetone a esta sede del ministerio público que es lo que pasará ahora vamos con Jacqueline Martínez que continúa en el lugar Jackie así es estamos en el ingreso al edificio Anselmo Barreto parte posterior del palacio judicial de la avenida Abancay que ha sucedido con edu saetone como hemos podido apreciar en las imágenes de Luis Castro edu saetone ha ingresado a la sexta sala penal para reos libres en donde se le van a dictar sus generales de ley que significa esto luego de corroborar sus datos personales se le va a volver a leer la sentencia un trámite que no va a durar más de una hora luego de ahí va a ser trasladado hacia la carceleta de palacio de justicia en donde pues el INPE verificará y tomará la decisión de que establecimiento penal pueda ser derivado en las próximas horas se tiene previsto también que para el 8 de marzo vuelva a revisarse el caso de edu saetone esto ya pasaría a un nuevo juzgado en donde se estaría analizando todos los elementos de convicción para ratificar la pena de cuatro años o quizás tener alguna otra medida como pueda ser pues una prisión suspendida Alicia entonces ahora se va a tener que esperar algunos minutos más ya aquí para ver el traslado de edu saetone hasta la carceleta de palacio de justicia vemos entonces que nuestra compañera nos informa que está en la sexta sala para reos libres del poder judicial bien Jackie gracias por la información nos mantenemos atentas contigo pero también tenemos noticias desde el Cusco atención donde pues ya arribaron los padres de esta joven española que ha desaparecido en la ciudad imperial desde el 2 de enero no se sabe nada de ella y que está pasando en estos momentos Nilo Romero nos lo informa Alicia muchas gracias por el pase efectivamente estamos haciendo el seguimiento del caso la madre y también el padre de Nathalie se han dirigido al hotel Parihuana donde unos días atrás había estado hospedado por consiguiente ellos han conversado unos minutos aproximadamente por el lapso de 5 a 6 minutos han conversado con el guardián seguramente también con el propietario al lugar no hemos tenido acceso los de la prensa y luego se han dirigido hacia la región policial Cusco donde en este momento se está entrevistando con el general nos indican de que el general está haciendo la información correspondiente de todo el trabajo que se está realizando y de lo que se ha realizado también en días pasados la información que se le está dando a los padres es que han peinado toda la zona donde supuestamente se habría dirigido ella vale decir hacia el complejo arqueológico de Moray hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro están incidiendo con la policía canina el escuadrón de salvataje de alta montaña y toda la policía especializada está haciendo la búsqueda y esa es la información que está en este momento obteniendo el general de la policía nacional del Cusco a la madre Nilo entonces tanto la señora Alexandra como el señor Marcelo padres de Natalie han llegado primero hasta el hostel Pariguán donde ella se hospedaba y desde donde salió aquella mañana del 2 de enero comentando que se iba a hacer un tour a la zona arqueológica de Moray lo que llama la atención es que ahí en ese hospedaje se quedaron todas sus pertenencias imagino que estas ya han sido entregadas a la madre bueno que no sabemos no hemos visto que hayan sacado pertenencias lo único que hemos podido apreciar es que han conversado o seguramente también ellos se van a hospedar en ese mismo en ese mismo alojamiento consiguiente ellos no han salido con cosas solamente han salido sin la y sus maletas y se han dirigido hacia la región policial Cusco donde en este momento reitero están en pleno diálogo con el general de la policía nacional bueno estos padres Nilo nos comentaron el día de ayer cuando arribaron a la ciudad de Lima que lo que querían hacer era seguir paso a paso el último camino conocido de su hija desde que salió del hospedaje Parihuana hasta supuestamente tomar algún tipo de vehículo para llevarla hasta la zona arqueológica de Moray así que quieren seguir todo el trayecto para determinar qué es lo que pasó con ella y poder ubicarla que es el principal motor de este viaje Nilo gracias por la información seguimos muy atentos entonces a lo que está ocurriendo en el Cusco con el arribo de estos padres llegados desde España para sumarse a las labores de búsqueda de su hija 8.19 y ahora vamos a comentarles que la familia del electricista que murió a manos de temidas peperas están exigiendo justicia la víctima y su amigo habrían sido dopados con somníferos para dormir a pacientes que reciben tratamiento psiquiátrico coquetea con sus víctimas sonríe y levanta el vaso con cerveza como invitándolos a beber más estas son imágenes exclusivas de una presunta pepera que acabó con la vida de un hombre y dejó a su amigo al borde de la muerte para robarles todo su dinero la tarde del último lunes David Muñoz David Salazar y un amigo conocido como Osvaldo quienes trabajan como electricistas en las Balvinas decidieron ir a un bar en la avenida Argentina en el cercado de Lima dice que ellos estaban acá tres y al frente habían dos chicas y David el chico que estaba mal él dice que le mandó dos cervezas a las chicas dos cervezas para las chicas y la cintosa y dijo que no las mujeres aceptaron las cervezas y tras acabar del IVAR se trasladaron a un segundo local ubicado en la cuadra uno de la avenida colonial en estas imágenes se aprecia a los tres amigos y a una de las mujeres libando antes del fatal desenlace en la mesa se observan hasta dos botellas de licor la víctima quien lleva polo naranja conversa con su amigo Osvaldo quien está ubicado a su izquierda sonríe en todo momento mientras que la mujer ya tiene todo listo darle el potente sedante uno de ellos se retira del lugar deja a sus dos amigos en compañía de las dos mujeres después de una hora que regresa los encuentran pues ahí ellos tirados dicen que a David tirado y a mi esposo dicen que los encuentran así como ellos así como un grupo pues eran unos hombres que las dos chicas las han agarrado para preguntar reclamarles que era lo que ha pasado porque las dejaron ellas en el forcequeo le ha quitado la casaca a una chica y ahí es donde él se da cuenta que el policía tenía esa pastilla desesperado Osvaldo llama a la policía y lleva a sus dos amigos hasta el hospital Loaiza lamentablemente David Muñoz llegó cadáver al centro médico mientras que David Salazar fue revivido con el uso del desfibrilador según las autoridades los sujetos habrían sido dopados con un potente somnífero utilizado para dormir a pacientes que reciben tratamiento psiquiátrico Según la policía las mujeres serían de la zona de Cárcamo si usted la reconoce de aviso inmediato a la Divin Cricentro está a cargo de las investigaciones 8.23 y tenemos el dramático testimonio de un hombre que sobrevivió precisamente al ataque de las peperas su amigo falleció camino al hospital pero él en medio de sus vagos recuerdos cuente exactamente quiénes serían estas mujeres ¿En qué momento crees tú que leyes les han puesto al lado? En el momento que fuimos al baño A los dos fueron al baño A los dos primero fue mi pata y yo fui atrás Acabó al borde de la muerte tras ser dopado por peperas en un bar en el centro de Lima en exclusiva el testimonio de David Salazar Romero quien sobrevivió de milagro a los potentes sedantes que dos peperas mezclaron en su cerveza su amigo David Muñoz no corrió la misma suerte y perdió la vida producto de la mortal combinación ¿Su vaso estaba servido? No No se me estaba sobre la gente aunque nosotros no seguimos Acordarme no me acuerdo nada 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 solamente me acuerdo de que estaba sentado la chica estaba sentada en el costado y de ahí Según Salazar Romero aquel día llegó a este bar junto a dos amigos el siguiente recuerdo que tiene es en la unidad de emergencia del hospital Loaiza un amigo que se encontraba con ellos y quien se retiró por algunos minutos logró salvarle la vida Me desperté en el hospital ya casi las 3 de la tarde creo el día siguiente no sabía nada de lo que había pasado estaba entubado no sabía qué es lo que había pasado nada le había desfibrilado me han hecho todo para poder salvarme la vida a mi compañero también hizo lo mismo pero él no resistió en este video de las cámaras de seguridad del bar se observa a David conversar con una de las presuntas peperas así recuerda a otra quien no aparece en escena parecida también tenía cola pero era más chiquita tenía una apariencia como de 17 16 años 18 años trigueña bajita estaba con una mucho brastecada negro y negro polo polo no me acuerdo del color polo una de ellas me comentó que vivía por el agustino la otra vivía por independencia vivían por ahí estaban por ahí solamente de casada pero cuál fue el medicamento que le dieron a la pareja de amigos un equipo de ATV Noticias pudo demostrar lo fácil que es adquirir las potentes pastillas frente al hospital Loaiza primero solicitamos el medicamento en una farmacia pero nos negaron la venta por no contar con receta médica luego este sujeto de polo negro nos ofreció las pastillas y nos hizo esperar por algunos minutos previo pago de 20 soles nos entregó un blister con 10 clonazepam hemos comprado clonazepam hemos llegado al frontis del hospital Loaiza y hemos conversado con unos jaladores que se ubican en la parte posterior ellos nos han cobrado 20 soles por 10 pastillas de clonazepam una sola de estas pastillas puede ser mortal finalmente la víctima fue enterrada en el cementerio de Villa María del Triunfo mientras que su amigo aún continúa recuperándose un hecho que ha quedado comprobado por nuestro equipo periodístico de cómo estos sujetos sabiendo que es un medicamento que se vende bajo especificación médica pues por ganarse unos cuantos soles son capaces de conseguir esta peligrosa pastilla y así de fácil también debe llegar en manos de estas peperas así que mucho ojo con lo que está pasando 827 familiares de una anciana que murió durante una balacera desatada por raqueteros en Miraflores exige que los responsables sean capturados regresaron al Perú luego de 30 años pero lamentablemente la delincuencia y una bala perdida terminaron acabando con la vida de su madre yo he vivido yo he vivido la época de terrorismo en el 85 90 decidimos salir como hijos fuera de esa crisis dicen seguridad digamos así 30 años después mi madre muere por una bala perdida y nadie dice ni una palabra Carmen Lingán Cabrera de 77 años tomó un taxi para ir de compras a un supermercado cercano a su vivienda Miraflorinda cuando un grupo de raqueteros intentó asaltar a un camisa de la zona en la cuadra 4 de la avenida Pardo Miraflores y se produce una balacera uno de los disparos impactó sobre la víctima entró una bala detrás del cerebro el cerebro se lo destruyó la cabeza no sabemos qué tipo de bala simplemente sabemos que fue algo grande no fue una pequeña arma la señora María del Carmen hija de la fallecida añade que sólo tienen un certificado de defunción general y no una partida de defunción documento que les permitiría realizar trámites a nombre de su madre y requiere que las autoridades agilicen su expedición desean dice encontrar justicia y que las autoridades den con los responsables 8.29 de la mañana y con esta alerta informativa nos trasladamos de inmediato hasta la Universidad San Marcos donde vean ustedes lo que está ocurriendo en estos instantes un buen número de estudiantes han tomado las instalaciones de esta casa de estudios porque tienen algunos reclamos con el proceso de matrícula así que vamos en vivo y en directo con Karina Aliaga para que nos explique la situación Karina adelante bien Alicia estamos viendo exactamente un gran número de estudiantes que se han quedado fuera de la Universidad de San Marcos y otro grupo el de Federación de Universitarios que se encuentra en el interior precisamente haciendo ya la explicación de las razones por las cuales están tomando este centro universitario ¿qué es lo que está pasando? están denunciando los altos costos de matrícula que no pueden ellos empezar sus cursos de verano están en estos momentos pronunciándose el presidente de la Federación de Estudiantes y vamos a escuchar exactamente qué es lo que están diciendo que no pueden ir de viaje a Harvard al final ¿qué dijeron las autoridades? que nosotros estábamos loco que estaban protestando por las puras el proceso se dio a su cauce hubo una denuncia administrativa que la propia Sunedo dirimió y se demostró estamos en vivo para TV por favor podrías explicarnos exactamente cuál es el motivo de esta toma de universidad estabas hablando tú de las matrículas el pliego para terminar para ser rápido y ser breve en todo caso el pliego de reclamo se concentra en la parte académica que hay una se exige en primera instancia que hay una prórroga de la matrícula para los estudiantes los cursos de verano permiten que todo el mundo se nivele no solo el que está observado con repitencias sino que el estudiante que por cuestiones de trabajo o de sobrecarga académica deja unos cursos para poder nivelarse en este preciso semestre lo que acontece es que sin estos cursos de verano el estudiante se queda 6, 7 años la ley universitaria dice que lo máximo plazo que uno se puede quedar son 7 años ¿qué va a ocurrir con esos estudiantes que ahora que están impedidos de llevar los cursos logren precisamente esos 7 años? Karina nosotros estamos pidiendo solución a las autoridades en torno a ese tema porque es una problemática que... Te escuchamos Alicia Sí, bueno entonces de acuerdo a lo que podemos entender a este joven estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es que aseguran de que hay altos costos en el proceso de matrícula para los cursos de verano algo que preocupa porque en teoría no deberían estos cursos tener un elevado precio para que los jóvenes puedan estudiar estamos hablando de una universidad pública por lo que vamos a pedir también las respuestas por parte del rector de esta casa de estudios el doctor Orestes Cachay además piden una prórroga para la matrícula de aquellos que no han podido hacerlo porque todavía tenían cursos pendientes o quizás por otras circunstancias vamos a ver si es que estos pedidos han hecho eco ya los han extendido a las propias autoridades universitarias gracias a Karina por la información todavía vemos además la situación algo controlada en la Universidad San Marcos esperemos que esto no llegue a mayores y que desde el rectorado puedan resolver este percance 8.32 y ahora vamos también a comentarles que estudiantes trabajadores y diversos colectivos marcharán el día de hoy para exigir que se revierta el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori se sabe además que en esta movilización estarán los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos la concentración inicial atención con el recorrido y la ruta ya establecida para esta marcha empieza donde en el campo de Marte concentración inicial en Jesús María y culmina con un mitin en la Plaza 2 de Mayo en el centro de Lima así que esa es la ruta establecida por los organizadores de esta marcha y también por la Policía Nacional que custodiará que todo se mantenga en orden atención porque no se ha previsto desplazamiento ni por la avenida Arequipa ni tampoco hacia el distrito de Miraflores como algunos jóvenes habían expresado ¿no? 8.33 y a través de sus redes sociales el Ministerio Público ha informado que Gerardo Sepúlveda representante de una de las empresas del presidente Pedro Pablo Kuczynski y quien firmara pues los contratos con Odebrecht está dispuesto a declarar para la justicia peruana pero en Chile conforme a lo informado por Odebrecht a la Comisión Lavallato del Congreso Sepúlveda contrató los servicios de la compañía de Pedro Pablo Kuczynski entre el 2004 y 2007 en siete ocasiones para que la asesoren los proyectos públicos de Olmos y la enteroceánica sur así que él va a responder a los cuestionamientos del Ministerio Público pero lo hará allá en Chile país en el que reside y vamos ahora con el alcalde de Surco Roberto Gómez Baca quien ha hecho un peculiar pedido ante la llegada del Papa Francisco a nuestro país el burgo maestre ha instado a los delincuentes a que cesen sus actividades ilícitas en medio pues de la visita del sumo pontífice que es lo que dijo exactamente como país necesitamos tener un espacio de reflexión y tranquilidad por eso pido a los delincuentes se abstengan de cometer actos delictivos en Surco y en todo Lima en estos días mucha gente se movilizará de sus hogares y es importante brindar a la población un ambiente de tranquilidad invocado también a la delincuencia hacer un alto y meditar sobre la forma de vida que llegan es lo que ha comentado el alcalde de Surco polémica propuesta del alcalde de Surco pero precisamente como se prepara este distrito para la llegada del Papa Francisco y sobre todo las medidas de seguridad vamos con Cintia Garreta en vivo y en directo quien amplía la información Cintia hola Cintia me escuchas como estas muy buenos días si Alicia efectivamente y nosotros nos encontramos como bien lo indicas en la central de monitoreo de Surco porque mucha atención a todos los fieles que van a acudir a la misa del Papa que va a realizar en la base de las palmas son más de 240 cámaras de monitoreo que se han desplegado y que van a ser precisamente observadas desde este lugar en el cual nosotros nos encontramos y avanzamos con nuestro compañero Dani Felipa vamos a poder observar miren ustedes el mapa que se está desplegando para observar los puntos en los cuales se encuentran las cámaras de monitoreo los puntos azules tenemos como están desplegadas y la vía exacta por la que va a ir el Papa Móvil es la avenida Jorge Chávez estamos acompañados aquí del alcalde precisamente para que nos hable de este despliegue que están realizando específico para la misa del Papa muy buenos días bueno sí buenos días efectivamente estamos desplegando 250 cámaras en toda la zona de influencia de la base aérea y en los corredores precisos donde va a acceder el Santo Padre y además el millón 200 mil personas que van a acudir a la misa desplegando cámaras yo quiero mostrarles por ejemplo aquí y si vamos al mapa en la avenida Jorge Chávez se ha dispuesto de una, dos, seis cámaras de video vigilancia en la avenida se cortó en la avenida Surco 4 en la avenida Tot Borneo 5 y en la avenida Antares igual 3 y así en cada uno de todos los corredores se han dispuesto cámaras de video vigilancia para poder monitorear el acceso y la evacuación de las personas a la misa adicionalmente a eso hay cámaras en todo el perímetro externo a la base aérea y cámaras son los puntos negros que son cámaras que ya estaban ubicadas para efectos vecinales en realidad son 250 cámaras que van a estar en cada uno de los 17 accesos que se han dispuesto de la base aérea para poder hacer un monitoreo del acceso y la evacuación este día tan importante de la misa pero alcalde hablando un poco del monitoreo de la evacuación a la seguridad usted hizo hace poco un llamado también a los delincuentes que dejen de robar cuando viene el Papa que reflexione en esto ha desatado una serie de memes de burlas también se reafirma usted en el pedido en la exhortación que ha hecho bueno si mira vamos a enfocarlo de esta manera es decir descontextado parece cándido lo que creo es que a todo el efecto de seguridad que estamos trabajando cámaras de seguridad coordinaciones con la policía nacional en cada entrada haber modos de la policía nacional de fea civil también está la invocación la invocación porque creo que nos estamos olvidando de lo central que es el mensaje del santo padre que es un mensaje de paz y que en el sentido que la autoridad además de todas las actividades coercitivas que tenemos que desplegar en la lucha contra la delincuencia hagamos un pedido a esos peruanos mal encaminados que llevan su vida por la actividad deshonesta no debe ser inusual debe ser más bien una propuesta para en realidad reconciliarnos encontrar alternativas de conversión y hacerle un mensaje a ellos para que no en estos días sino que en general de aquí en adelante en base al mensaje santo padre cambien de actitud seguramente si lo hace un padre o lo hace un sacerdote sería más típico pero si lo hace un alcalde se presta memos llama la atención yo estoy tranquilo tranquilo de haberlo dicho porque creo que al perú le falta paz y así como en otras partes del mundo cuando llega el santo padre se hace una tregua si pues le pide una tregua a los delincuentes para que dejemos que en estos momentos el perú y ellos mismos reflexionen frente a la palabra del santo padre todos los medios de comunicación están enfocados en temas políticos legítimos pero nadie se enfoca en el tema de fondo aquí no son las cámaras ni las entradas aquí es el mensaje santo padre y el mensaje santo padre es un mensaje de paz alcalde bueno ahí está la invocación una vez más entonces sí, sí Alicia bueno ahí está la invocación una vez más entonces del alcalde de Surco se reafirma en este pedido para que los delincuentes no ataquen en estos días lo cierto es que alcalde yo quería hacerle una consulta antes de cerrar este enlace y es cuál va a ser la ruta que va a tomar el Papa Francisco con su Papa Móvil para llegar a la base de Las Palmas o no llega en Papa Móvil llega en vehículo cerrado en el trayecto se va a poder disponer de que las personas por lo menos lo saluden bueno mire toda esa información en realidad está a cargo del arzobispado y de cancillería de establecer dónde el santo padre va a exhibirse públicamente a través de Papa Móvil dónde va a ser en carro cerrado la información que como alcalde yo puedo divulgar es que la avenida Jorge Chávez es una vía de acceso exclusiva para el santo padre tanto al ingreso como la salida adicionalmente se está permitiendo en la avenida Jorge Chávez el ingreso de discapacitados para tener un tráfico o un ingreso preferencial pero sí se nos ha informado que en muchas zonas de Surco y de Lima en particular en muchas vías están dispuestas la presencia del santo padre en Papa Móvil para ser observado yo quiero hacer un pedido un llamado a todos los vecinos de Surco de estar preparados para este día es un día en el que va a haber una restricción vehicular la Dirección General de Transporte Urbano ha establecido una resolución por la cual establece que todos estos anillos que ustedes están viendo estén restringidos para el tránsito vehicular con lo cual vamos a tener que tomar precauciones los que vivimos en Surco una semana antes perdón un día antes para garantizar que tengamos abastecidas nuestras viviendas y evitar tener restricciones ¿y se va a tener que caminar mucho para llegar hasta la base de las palmas para el día de la misa? nada 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 es tan importante como escuchar la palabra de santo padre lo más que vas a poder caminar son siete u ocho cuadras porque se han dispuesto corredores rápidos de acceso perfecto corredores libres entonces para llegar a cada una de las puertas no roben estos días sino más bien que se reconviertan y cambien su actividad de esa honesta y que aprovechen el mensaje de padre santo padre para que todos los pueblanos encontremos la paz muy bien alcalde muchísimas gracias por la información bien cintia muchísimas gracias también a ti por el enlace y con esto nos vamos a una pausa comercial ocho cuarenta y uno usted no se vaya porque al volver seguiremos hablando por supuesto de la visita del papa francisco vamos a comentarles como va quedando todo listo también en trujillo y en pues puerto maldonado porque también al volver les presentaremos el papa móvil que utilizará francisco en cada uno de sus recorridos en nuestro país ahí está el diseño miren ustedes que tiene solo una luna en la parte delantera así que lo vamos a conocer al detalle luego de la pausa pero también vendremos con imágenes en vivo y en directo de un grupo de padres de familia que están en contra de esta medida del treinta y uno de marzo de aquellas matrículas solo para pequeños que hayan cumplido años antes del treinta y uno de marzo porque consideran que esta medida los perjudica si conversaremos con ellos luego de la pausa y también vamos a regresar con un experimento de Adolfo Bolívar que nos muestra el acoso callejero del que son víctimas las ciudadanas venezolanas en nuestro 847 de la mañana y tenemos para ustedes nueva alerta informativa porque van a ver de inmediato imágenes de la puerta de nuestro canal de aquí de los exteriores del grupo ATV hasta donde ha llegado un nutrido grupo de padres de familia que rechazan que las matrículas escolares de sus hijos sean con pues niños nacidos hasta el treinta y uno de marzo sepa usted que pues el ministerio de educación observó un proyecto del congreso de la república en el que pues se determina que aquellos menores de tres cuatro cinco y seis años nacidos hasta el treinta y uno de marzo solo ellos pueden pues ser matriculados en el año que le corresponde sea en pues la educación inicial o en la educación primaria esto está siendo rechazado por algunos padres de familia porque consideran que algunos niños que nacen por ejemplo en abril en mayo van a tener que perder todo el resto del año escolar para recién poder ser matriculados así que ahí está esta protesta que ha llegado a la puerta de nuestro canal precisamente en rechazo de esta medida del ministerio de educación mira precisamente este padre de familia alza un cartel en la que asegura pues que su hijo ha nacido en abril y no lo va a poder matricular hasta el siguiente año vamos a conversar con el señor Edwin Córdoba presidente del colectivo no al 31 de marzo para que nos explique un poquito su parecer y que van a hacer ahora ante esta decisión como está señor Córdoba buen día buenos días Alicia le agradecemos el espacio que le está dando a los padres de familia para poder manifestarse respecto de esta norma ilegal en la cual se ha referido el ministro que se va a mantener el ministerio de educación ustedes querían que la fecha se amplíe hasta el 31 de julio no es cierto y que todos los niños que nazcan hasta julio puedan ser matriculados pero el ministerio considera que no que la fecha límite es el 31 de marzo y parece que ya no hay marcha atrás se equivoca el ministro de educación tan solo está defendiendo su norma absurda e ilegal nosotros siempre teníamos presente que el ministro de educación no iba a dar su brazo a torcer y es por eso que nosotros estamos actuando con medidas alternativas tanto en el poder legislativo como en el poder judicial en el poder legislativo existe aún un proyecto de ley que va a permitir que los niños que ya estudiaron en el año 2017 puedan matricularse en el 2018 en el grado siguiente no es posible que el ministro de educación haga repetir de grado a todos los niños que ya estudiaron es decir señor Córdoba por ejemplo de haber un niño de 5 años que ha estudiado en inicial y que debería pasar este 2018 a primer grado no podría hacerlo si es que su cumpleaños es en mayo por ejemplo o en junio así es con esta norma los niños que ya estudiaron en inicial de 5 años y no cumplen los 6 años hasta el 31 de marzo el ministro de educación pretende que repitan de grado nosotros consideramos que si los niños ya están cognitivamente actos y emocionalmente maduros no se le debería limitar ni retrasar en su escolaridad no es justo que si siempre decimos que debemos respetar los ritmos de aprendizaje de cada niño no lo hagamos si el niño ya está emocionalmente maduro y cognitivamente acto que necesidad hay de retrasarlo señor ministro si ya los niños cuentan con la libreta de notas que acreditan que ya tienen los aprendizajes diseñados para ese grado no es justo que se les haga repetir de grado y ustedes van a pedir entonces una excepción para este caso por lo menos para los niños que están a punto de ser matriculados en el primer grado o quieren que sea de aquí en adelante cuál va a ser su petitorio exacto desafortunadamente lo que corresponde a la modificación de la fecha de corte ya no puede ser vista en este en estos meses los padres estamos abocando básicamente a que se regularicen la matrícula de todos los niños que ya estudiaron en el año 2017 respecto de la ilegalidad de la norma tenemos acá al asesor hogar el doctor marcos piña quien le va a poder explicar con mayor detalle respecto a las acciones a tomar para modificar la fecha de corte a ver doctor piña por favor convérsenos y explíquenos rapidito entonces ¿qué se puede hacer? ¿cómo está usted? buen día ¿qué se puede hacer entonces ahora? ¿van a pedir una excepción para estos niños que no van a poder ser matriculados para primer grado? ¿cuáles serían las medidas? perfecto muchas gracias por la pregunta te comento Alicia el día de ayer hemos interpuesto una acción popular esta acción popular ha sido interpuesta por la ONG IPL que se solidariza con la presente causa estamos cuestionando la presente resolución del MINEDU señalando que colisiona con la ley general de educación en el extremo que solicita la misma ley que se interprete con un criterio de flexibilidad y colisiona con la constitución en el extremo que todo reglamento tiene que tener plena conformidad y concordancia con la constitución ajá bueno en todo caso ustedes consideran entonces que todavía tienen algún camino legal para poder defender la matrícula de estos niños efectivamente estamos a la espera del pronunciamiento de la sala civil bueno será entonces a través del poder judicial entonces en el que buscan una solución doctor piña muchísimas gracias por conversar con nosotros igual vamos a seguir muy atentos por supuesto a este debate y al pronunciamiento del ministro de educación y del bexler lo cierto es que ya en más de una oportunidad ha dicho que los padres de familia no deberían forzar a sus hijos a llevar un año escolar que no les corresponde de acuerdo a su edad cronológica pero lo cierto está en que si ya han sido evaluados y pueden superar ese nivel porque retrasarlos es la preocupación de muchos padres de familia 8.53 vamos ahora con un impactante experimento social que ha hecho nuestro compañero Adolfo Bolívar donde revelan los constantes acosos callejeros de los que son víctimas todas las mujeres pero en particular ese detenido en evaluar en el peligro que están expuestas las ciudadanas venezolanas estas mujeres venezolanas trabajan vendiendo sus productos en la calle ¿cómo? ¿cuánto está? 2 soles ¿por qué eres tan bonita? ¿cómo? ¿por qué eres tan bonita? en la calle que les da la oportunidad de subsistir ¿cómo lo dices? ¿estás acá? ¿puedes? ¿no? ¿y si me llevas a otro lado? no, acá no el hijo de hielo pero que también ¿por qué? la sacosa dejo mi tarjeta si gusta cualquier cosa ¿para qué? ¿cómo te llamas? ay, ¿por qué me interrogas? queda en evidencia la cantidad de ciudadanos venezolanos que ingresan diariamente a nuestro país la terrible situación que viven en Venezuela en el país del norte los empuja los obliga a llegar a Perú en busca de una nueva vida muchos ya consiguieron trabajo fijo otros venden su tizana en los paraderos así como Carmen Herrera de 23 años abogada de profesión llegó hace 3 meses huyendo de lo que ella llama la maldición pero el acoso callejero que sufre a diario le borra la sonrisa cuando le digo dos soles y me agarra la mano así así tratan de rozar no, me tratan de agarrar siempre me dicen ponte te llevo todo te compro todo y te vas conmigo Carmen va a hacer lo que hace todos los días vender tizana en las calles vamos a ver si estas faltas de respeto si este acoso callejero aparece para comenzar las miradas son cada vez más descaradas seguidas de piropos faltosos intentos de entablar una conversación hasta propuestas ofensivas timonada y maracuyá la donita digo el consejo todo alimento la coraje hasta las dos por la vez el presidente vio para acá si como donde esta dos soles bueno esta caliente ya viene si porque eres tan bonita como porque eres tan bonita y no te importa que este caliente que este veneno que sea todos los días vamos ah tu tizana esta caliente entonces subete a mi carro te llevo a comprar hielo te llevo a comprar hielo le propone este taxista se me lleva no se me termina el hielo pero esta caliente caliente si escucha me vas a vender así hielo mételo por donde ¿por dónde vende hielo carmen 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 como muchas mujeres que trabajan en la calle por el simple hecho de estar solas tienen que aprender a lidiar con estos encuestadores del amor ¿cuántos de los que te compran te compran por tu belleza? ¿cuántos de los que me compran me compran por mi belleza? yo vendo un producto no sé si me compran porque tienen un producto por mi belleza no yo solamente salgo a vender que modesta ¿cómo te llamas? ay ¿por qué me interrogas? no si no para la mañana preguntar 17 horas Valeria ¿cómo estás? vine por la tizana ¿tú me vas a comprar o me hacen una encuesta? te voy a comprar voy a venir ¿más tarde no estás? sí, más tarde ¿también vas a estar? después del insufrible interrogatorio no tardan en aparecer los que son más directos más lanzas y hasta se ofrecen para cualquier ayudita yo vivo por acá vivo por acá dejo mi tarjeta si gusta bueno, cualquier cosa ¿para qué? cualquier cosa que necesites cualquier cosa que necesites si te puedo apoyar en algo ¿cómo qué? no sé depende, ¿no? o sea si necesitas no sé lo que desees no soy millonario pero yo también soy abogada ¿tú también? ¿has estudiado derecho? mhm wow, eres guajísima ah, por eso que me estás dando la tarjeta sí, también obviamente dime ¿y algún día podría encontrarte por acá otro día para invitarte a un almuerzo? ¿cómo? podría invitarte algún día digo a tomar un café en un Starbucks ¿para qué? sí para conocerte para conversar llegar a Perú a buscar una nueva oportunidad para vivir y trabajando dignamente es lo único que buscan estas venezolanas mujeres que por este acoso ya no saben qué fue peor si el remedio o la enfermedad a lo mejor hay hombres machistas siempre van a tener una hija una madre una abuela que les puede ocurrir lo mismo ¿me entiendes? yo vine para acá a trabajar yo vine para acá a echar adelante no a llevarme la vida fácil revelador realmente este experimento social de Adolfo Bolívar donde si bien los peruanos siempre decimos que somos muy cordiales y recibimos muy bien al extranjero esto ya linda del término de respeto ¿verdad? y se ve pues que hay un acoso constante a estas ciudadanas venezolanas que han pasado muchísimo para llegar a nuestro país y que ahora solo quiere que las dejen trabajar así que más respeto en la calle con eso nos vamos agradeciendo a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Central de Noticias ATV nos reencontremos mañana muy tempranito desde las 6 con toda la información que tengan lindo día chau chau